Música 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 X-Men 97 todos Levanten la mano, ya, ya, ya Vale, ya lo vio Ok, ya está, podemos, vamos a Aguantarnos el de Game of Thrones, ese va a ser un mega evento Vale, ya vio Game of Thrones Que lo dijera chido, este Fallout, ya, ya lo vimos todos, este ¿A qué más series han salido? ¿Ya vieron Freedom, güey? Fallout Freedom, güey, es el El anime de la elfa Es un anime de una elfa Es una elfa, güey No, a mí le gustó O sea, tiene cosas Entonces, a mí le gustó Pero, pero está chido No, está muy inocente, güey Yo he visto mierda, güey Deja, por eso Por eso es de ti No es de ti, güey A veces de ti no O sea, porque, por ejemplo Algo, algo que nos pasó Es que el Hace unas semanas Fui justamente Este, con David Fuimos al cine Y con Suemi A ver la película De Burren Lagan Y es una gran serie Me encanta Burren Lagan Y ahí estaba yo Me encanta Burren Lagan, güey Pero el pedo Es de que Si hay cosas que si Ahorita como ya adulto Así Que salga una niña Así que todo en bikini En una toma Así A sus A sus A pechugas larú Y dices Wow, wow ¿Qué onda? El anime luego está medio jodido Ese es el pedo, güey Lo hay veces con Suemi La coaccionaron A que se comprara La playera de la peli Fue como de No mames Este güey me va a llevar A ver calidad Y yo fue como de Ah, me da una playera Sí, sí, a huevo Y estaba en la película Y yo le digo Ah, la verga ¿Qué estoy viendo? Tengo una c***a De esa madre Sí Y en el primer plano De la playera Está la Yoko Pero Así Unos senos Tan grandes Como este Seno Bienvenidos a este Seno Showmax Como cada lunes Como siempre Con Pechugas Javi Pantimedias Kennedy Calzones Zoom Y Boxers Alley En este Que es turnio Fue un despido Están disfrutando el domo de calor, chicos Team calor ¿Quién? Vamos Ya no, ya estamos Ya no, ya no, Mario Ya no eres team calor, güey Ya no hay team calor en el mundo En México, güey Así no, güey Así no está chido Así no, güey Ahora sí está haciendo calor Ya no me gusta el calor Ahora sí, cabrón Ahora sí Ahora sí Me suda el culo Vivimos un evento Vivimos un evento canónico En el que Mario No salió al exterior Con un suéter Que eso es rarísimo Es rarísimo El men siempre va Así Con su escala Y no Hoy no Y ahora sí lo vimos Con una playera Nada más Así mostramos Sus fuertes pectorales Gracias Sí, hace mucho calor Hace mucho calor Lo odio Lo detesto Y se va a poner peor Dicen que esta semana es Diez, diez Diez, diez Sí De diez a No, no, no Todos ustedes ya están viendo Tocs viejos Oh, no Vean ahí la fecha Eso fue hace como Cinco Ya faltan nada más cinco Ah, bueno La vida está en negación Porque ellos En un yo En un yo Pero nos falta como una semana Y cacho O dos semanas Es que ya es mi lunes Estaba creyendo El poder mental No, yo sé que es lunes Yo sé que aún así O sea, güey Ayer llovió Ayer llovió Y estuvo bien Ayer no solo llovió Ayer se cayó el cielo Exacto Y no Y hoy Me asume por la ventana Y estaba seco Estaba seco Pero en la noche En la noche Se pudo dormir rico Estuvo rico Debo admitir que fue Hasta cobija usé Dije Guau Me la he pasado Básicamente En boxers Todo este tiempo Y me cagan Me hacen putar Me hacen enojar Cuando alguien toca Es lo mejor Es que es un nivel De humillación No, güey Está rico Te bajan los pantalones Y te quedas en calzón Pero es como si el clima Te estuviera bajando De tus pantalones Y te obligara a andar en calzón Bueno, si lo quieres ver así Lo único que sí Es que me enoja Cuando alguien decide Destruir este ambiente En el que estoy Y toca a la puerta Y te va Y es como de a huevo Tengo que ponerme Pantalones Y una playera Porque al parecer Al parecer está mal Que uno salga en calzones A la calle Por su paquete de Amazon ¿Qué te llegó? No, güey, mira Lo que tienes que rockear Como todo buen gamer Tu drop Unboxing Que sea camisa Unos boxers Así cortitos Para que den Tus crocs, güey Con tu pin De Mario Bros Y todo el pelo Que sepa que fracasaste en la vida Que el güey Que recibe tu comida Sepa que fracasaste en la vida Vamos a hacer una Un ritual Enseñando rodillas Miren Güey Yo estoy en negación Con los shorts No No maldito ¿Qué te pasa, güey? ¿Quién dice que estoy en shorts? Vale Las ganas de pegarte Me dieron, güey Qué horror, güey O sea, es como, güey Si me pongo shorts Me voy a poner más triste De lo que estoy ¿Por qué, güey? Porque así funciona, güey Así funciona Entre más lejos salgas En shorts, güey Más triste estás, güey Y no estoy tan triste Todavía Entonces Sabo Romo Bajista Ex bajista de Caifán Es la persona Más triste de México Probablemente Chabelo Chabelo De las teorías De las teorías John Cena, güey Iba con shorts John Cena Son shorts Son bermudas De los creadores De la teoría De la teoría De si tienes un brazalete Tienes novio Viene Si tienes shorts Eres la persona Más triste del mundo La verdad es que el clima Me pone triste Entre más lejos Vayas de tu casa Con shorts Es porque estás Muy triste Yo fui a par Con un día En shorts El día de la comunidad Yo ya lo dije Yo fui con shorts De piña ¿Estabas Tite? No, sí, güey Si estaba triste Porque se la ensartaron El pobrecito No mames Y lo peor Es cuando fuimos Y para colmo Estaban ricas Las pinches micheladas Pero cuando ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama? Vamos a nitropear El costal del queso La costal del queso Se mamaron Se mamaron Ay, Eddie Bueno, sí estaba muy rico Estaba rico La verdad es que a mí Sí me gustaron Sí, está rico Pero además no me hizo daño A corto No Y mira, también la cosa es que Porque mi palito está delicada Mi porción Sí estuvo bien servida O sea, sí me alcanzó O sea, no me quedé con hambre Me quedé muy lleno Con una porción Pero aún así Es el punto de que Sí es caro Y sí es mucho, güey Pero tal vez yo Habría posido pagar menos Por menos porción Y todo chido O sea, no me tenía que atascar a huevo Entonces Los tacos no tenían copia Entonces Buu Buu ¿Cómo que copia, güey? Dos tortillas Cuando le ponen dos tortillas Esa es de la calle Esa es la fotocopia Y el jardín Yo nada más Es que a mí A mí lo que más me gusta Cuando tienes la segunda tortilla Es cuando Las separas Para que sean dos tacos, güey En lugar de uno, güey Yo quise hacer eso, güey Y ahí me ves como pendejo Buscando la tortilla, güey Con la tortilla Como la animación De Mickey Mouse Que está O el pato Donald Que están partiendo un pan Se ve a través de él Que está Sí A mí me choca Eso pasa mucho Con los de Pastor Que justo cuando los separas Como que se quedaron pegaditos Y se está rompiendo Y es como de No, no, no Por favor, aguanta, chica Pues miren Ya Primer tema de videojuegos Videojuegos El 9 de junio El 9 de junio Ya es el día de la comunidad Ya está anunciado Qué puta El domingo otra vez Qué pinchasco Qué perro Ya voy a Otra vez Hijo de tú Qué horror Te odio Qué bueno Porque el sábado Bueno No hubiera podido Pero está Uy Uy Este Bueno Total que se saliera La comuna Y luego el Y tantos Es el classic Y el 6 Ese No nos importa ¿Cuál es el más? Ay, sí Que no van a poder Y nos vamos a festejar El 7 Con una comidita En recorcholis Para quien quiera venir Ahí el mundo En recorcholis En chokiching No sabía que se podían hacer Ay, sí quiero ir a chokiching Le voy a hacer un recorcholis A este güey Y así Ya Yo ya tengo Por fin Ya tengo mi tarjetita De recorcholis Para que te diga padrino Este Javi también Le prende durísimo Tener tarjetitas De cliente distrito De los lugares Que visita Él no se conforma Con tener tu tarjeta Como de invitado normal No Dame la chida Era súper fanático Bola de jodidos No mames Pero no es la negra La buena güey La chida güey Creo que sí ¿Qué más? Súper fanático es la mejor güey Yo solo sé David Yo pronostico Que va a ser Día de la comunidad De Poplio Poplio Entonces Ya estaremos haciendo Ahí un fanart De la sirenita Yo creo Sí Es que no hay como Ya tengo mis Quecleons Y ya voy En la lucha De Conseguir por fin Ese ¿Qué es? ¿Un Hirachi? ¿Se le dice? ¿Cuál era? Hirachi Hirachi ¿No? Hirachi Ah bueno El suyo ¿Quién sabe? Hirachi Va a ser sorpresa Porque ya nos vale Tanta madre Es solo un objetivo Que ya lo que salga Es bueno Sí Híjole Vale madre Güey Ya están saliendo Los últimos dos Ultraentes Es que falta Ahorita ya está Payasito Y falta el Staka Taka O sea Está chido Porque parece Que el GoFest Tiene como Que ya está A la vuelta De la esquina Tiene su enfoque Principal En así Todo va a tratar Sobre Los Este Sobre Sol y Luna ¿No? Están los Ultraentes Va a aparecer Este Se llama Necrozma Combinado con Solgaleo Lunala Entonces va a estar chido Vamos a ver Cómo queda Y Pues ya acabando Esta temporada Espero que ya Nos toque Una época Donde nos liberen Más Pokés nuevos ¿No? Ya que saquen A Galar Se acuerden Que existe Galar Todavía ¿Cuáles son Los principales De Galar? Este El Conejo Scorboni Scorboni Grooking Sobol 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 Por culpa De que todavía No existían En Pokémon Go Si tuve que Desbloquear Este El segundo nivel Para poner Es que En el DLC Del estúpido Pokémon Violeta Para que salgan Estos principales De las otras regiones Tienes que Mejorar Los niveles De las islas De las pequeñas Como regiones Que hay Eso es spoiler Porque yo ni idea Se te va a olvidar Y lo vas a odiar Cuando lo vivas Entonces los tienes Que upgradear Pero para poder Upgradearlos Tienes que conseguir Un chingo De puntos estúpidos Que la verdad Me dio un chingo De hueva Y ya este Solo lo tuve que hacer Porque Scorboni Pues como Dicen Todavía no está En Pokémon Go Entonces no me lo pude pasar De su celular Para poder tenerlo O sea nada más Te estás pasando Tu Dex De tu Pokémon Go Al Sí wey No mames Para que No es que no tienes Una idea de la flojera Que es eso De los puntos Cuando lo vivan Lo van a odiar Espero que igual que yo O ahora con ese review Tal vez lo viva Nunca No, no Ya me lo pagué Tal vez Me compre Otro juego Yo no Con lo que cueste ese DLC Si es otro juego Completo Se mamba Ya lo pagué Ni lo he usado No va pues Javier Che Mario Fue tu culpa Wey Entonces ya juegalo Y ahorita Ya que la compré Estaba como De la verga Bueno no Porque acaba de salir Mario Da el Paper Mario Y Ya sí Le fue muy bien En las críticas Último juego De Switch Que sale Ah no es cierto No Mario Mario y Sonic En Francia Mario y Sonic En Francia No wey Porque tiene que salir En el año De los juegos No cabrón Porque el otro No salió en el año De los juegos Ah no El de Japón No salió en el En Salió en el 2020 Y fueron En el 2020 Es un Tecnicismo pendejo De este wey Es un tecnicismo pendejo De este wey Te digo Que wey Ah no digas mamada rey No wey Vas a salir pasito Nah No digas mamada La verdad es que Ya te Sonic y Mario Cortaron relaciones Después de que Sonic Quiso ligarse a la princesa De cierto Hay un cómic Hay un cómic Que lo dice No No wey Otra de tus De tus cómics De mis cómics Vieras cochino Viejo cochino A mi ya salió El trailer De Shadow Hablando de DLC Shadow of the Earth De Elden Ring Está igual de indescifrable Que el trailer De Elden Ring Se ve rico Por eso si pago 40 dólares Chance Chance ya con ese DLC Javi Acaba Ay mira Vale tampoco Vale Que va a comprar Y no va a acabar No pero pues yo ya soy nivel Ciento y tantos En Hell Divers Tal vez No wey También en Elden Ring Es que yo pendejo mucho Nah wey Yo vi tus trofeos No tienes ninguno De ser el de no Pues yo no dije Que lo haya terminado Ahí está wey Tú ya terminaste Shadow of the Earth Tengo una vida wey Y Bloodborne Nah wey Tienes un Smash No mira La verdad es que sí Esa es la cosa Con toda esta onda Que está viniendo De Elden Ring Viendo los trailers Y digo Ah nomás Tengo muchas ganas De entrarle Porque sale en Veintitantos de junio En realidad ya está Sale ya mañana Sí Ya está nada De salir esa chingadera Después de mi cumpleaños Yo no tengo 65 eh Mi plan original Ya cómprate uno wey Ah wey Lo vi en Siete En Mercado Mercado Sí Y está en ocho mil Pesos en promoción Con dos juegos No sé Si he visto que Returnal y Spider-Man Es un bondano Returnal Y Ratchet & Clank Eso estaría bueno Porque los dos juegos Me llaman Son muy buenos Son buenos Pero fíjate Returnal y Elden Ring Te va a costar un chingo Sí Ya lo jugamos De hecho La cosa Muy parecido Returnal y Elden Ring Si me ha costado mucho trabajo Y necesito regresar Con mucha dedicación Para Sí Returnal Sí sería de empezar Desde abajo De borrar Save File ¿De qué trataba esto? Pues no Porque en realidad Es que ese es el deal De Returnal Siempre estás empezando Desde el inicio No hay nada Pero también el deal De los Road Like Que es de que En cada vuelta Te vas poniendo Más mamado Claro No pero En Returnal Eso pasa como Hasta que ya sea La mitad Y yo nunca llegué A la mitad Entonces Yo voy a empezar De cero Lo que sí puede pasar Es de que Por ejemplo Ciertos bits De la historia Que te vas encontrando En diferentes vueltas Se me hayan olvidado Pero No hay pedo Más o menos Todavía los tengo Medio frescos Ahí Y Ratchet & Clank Es un juego de Play 2 Pero está bonito Lo destrozo O sea que tiene Como esa vibra Tiene como esa vibra Sí Güey Las cosas como son Es un colectador Es un player Es más Es que Es gracias a que no dije Que es como Mario 64 El muchacho El muchacho Es demasiado joven Para apreciar eso Sí Las plataformas A mí me traban Yo jugué En consolas retro Yo jugué En 360 Nosotros jugamos Consolas retro Cuando eran consolas Consolas retro 360 ¿Qué tal diablo? Este es el imbécil Güey Nosotros jugamos Consolas retro Cuando eran consolas Güey Entonces no me jodas ¿Cuál era la consola Del momento culero? Mames Ay güey ¿Cuál fue la primera Consola que jugaron? Nunca me lo han dicho Ah El Nintendo El Nintendo El primer Nintendo El Famicom El Nintendo Con Super Mario Bros Digo con el Mario Bros Ni siquiera la Super Pero el grasesito O el rojito No el rojito Es el Famicom Me dice el japonés Bueno yo El Nintendo El gringo El gris La pucha maciza La videocasetera Sí Yo me regalaron ¿Cuál fue tu primera consola? Me regalaron el Nintendo El 64 ¿El genio? ¿Sabes? Pero tuve primos Que a mi edad Ya tenían acceso Al Super Nintendo Que esa debió haber sido Mi primer consola Pero mi papá Decidió que quería Darme una educación De calidad Y Prir hasta que Hasta el 64 Y luego cuando tuve el 64 Fue como de Si te vas a tener el 64 Pero no con Mario 64 Te va a dar Blast Horn Blast Horn Vive lo que viven Los policías Blast Horn Los bomberos Blast Horn El mejor juego Si lo topa Mario Es que lo jugábamos Y pensé Es un juego de rare Muy rare Para ser rare Rare porque era muy raro Ok Barra Y este Pues es como un Bulldozer Una moto O sea es como de Es como si El concepto del Terrainator Subiera un videojuego Expandido a robots Tractores Motos Ciudades O sea Debe a destruir Raro Está ahorita en el servicio De Nintendo Online Fue lo que Con lo que cerraron El último Nintendo Direct Este Que fue como de Ay a ver este Endless Ocean Y después Rare Trae nuevos juegos Blast Corps Y todo cool También debe de estar En la Rare Collection De los creadores De Donkey Kong Así está Donkey Kong De Donkey Kong Country Y Conker Back 4 Day Viene Blast Corps Blast Corps Blast Corps Siente el poder De Un albañil Blast Corps Blast Corps Este A mi Mi primera consola Fue un Game Station Pirata Que tenía juegos De Sega Genesis Puedes decirnos Tu primera consola Pero bien bien Fue el Xbox Normal El primer El primer Xbox Entonces tenemos Un Xbox De 64 Y un Nintendo Y a ver Dinos por qué Fue un Play 4 El tuyo El mío fue un 64 Entonces por qué Por qué Por qué Esos comentarios Tan hirientes Porque yo pensaba Que alguien En los comentarios Iba a arder Pero se ardieron Ustedes Ahora también Vas a hacer Que se arda Alguien En los comentarios Viejo menso Viejo menso Soy Soy skin runner Profesional De Mario 64 De Banjo Kazooie Conozco las historias Sí Yo he pasado Una vez al año Se platina Banjo ¿Cómo? Y caga mucho ¿Cuáles eran los juegos Que jugabas tú En tu Nintendo Snake 4 Jugaba Episodio 1 Razer Razer Y Mario Kart Dos de carreras Y ya porque Después Mi papá Tuvo la gran idea De prestarles Los juegos A uno de sus amigos En esta sección De Mi papá Tuvo la culpa Adivina Y adivina Cuáles que volvieron Los putos juegos No más No pero si me dolió Porque años después Fui a la casa De este amigo Y pues aún tenían Su puto 64 Ahí güey Y todavía Uno de sus hijos Bien contento Bueno Ya Grande Agárra y dice Mira este es tu juego Y era el Mario Kart Pero ya todo Rayado Y nada Y donde va la estampita Tenía Mario Y así güey Y ya Era todo Y me dolió mucho Y no te lo dio No te lo dio Pues no güey Pues ya pa' qué Ahí está Ahí está tu juego Pero no te lo voy a dar Yo Yo tuve El Y se lo preste A mis Vecinos Y después Ya no supe nada De él güey Eventualmente Es la La mamá De mis vecinos Este Decidió vender Todos estos juegos retro Y como yo estaba usando Mercado Libre Me pidieron Venderlos Y en eso Pues tenía El Link to the Pass Y lo puse En el Super Nintendo Que me dieron También para vender Y ahí estaba Tu Y ahí estaba Mi nombre Mario Mario Oye Este es mío Y te lo quedaste Sí güey Es mi juego Al Link to the Pass Es un juego Caro hoy en día O sea Ahí lo tengo Sin caja Así me acabo de pasar Que justo Por ahí de Septiembre Bueno cuando Nosotros andamos en JP Una prima vino A JP Y chavos Apón para los jodidos Este Jp suena Apodo De mi rey pendejo Sí Juanpa De Juanpa JP Dile al JP No pues estábamos Nosotros en nuestro Viaje Que ya están todos viendo En las semicrones Este Que van a ver Esta semana Una sobrina mía Fue A la casa Y No sé O sea como que estaban Y por alguna razón Decidieron como Ah Fueron los juegos de Javier Yo va a todo Madre no Y me dice mi jefe Oye Puedo prestarle El juego Bueno ni siquiera Me lo dijeron a mí Se lo dijo mi hermano Oye tú crees que hay pedo Si Javier Le presta El juego de Mario Nada más dice eso A tu sobrina Y mi hermano dijo Pues sí no No creo que haya pedo O sea porque Todos los juegos que ahí tengo Excepto uno Ya los termine Entonces ya llego Entonces Después de que estaba Como inventariando mis juegos Me doy cuenta que De todos los que se pudieron Haber llevado El de Mario Superstars Que ya está Este Avanzado No no Deja avanzado El pinche juego Es el de El de Tiraje Reducido Reducido El que sí puede valer Dinero Algún Un momento Yo de no Es el único Que tengo terminado Madre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero tenía voz de pito Javier Hombre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? El pinche Mario El pinche Mario Vamos Mario ¡Poco! Pero ya lo recuperé Sí, sí Pero justo cuando me llegó Fue cuando me enteré Que habían tomado Ya lo recuperé Un poco A huevo Por fin podré terminarlo Sí O no Lo dejé ahí Y me dice Uf, gracias Voy a la mitad De Mario Sunshine Voy a la mitad De Mario Sunshine Después va Mario Galaxy Y ya El de Mario Galaxy Es difícil de platinar La vuelta con Mario Y luego la vuelta con No, ese no creo que no Mario No, no Pues sí Yo tengo una historia Que me hizo enojar Un chingo Con Mario Galaxy ¿Por qué? Porque llevé El Wii A casa de mi abuelita Y es Estas reuniones Seminares Están todos Me vale ver Que yo me pongo a jugar Y en eso Tomé la decisión De ir al baño Y ahí estaba Estaba mi prima Ahí Y fui al baño Y regresé Y mi prima Ya estaba jugando En el primer nivel No 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 Yo me quedé así Así güey Como se quedó Javi Así Negación Era negación Oh no Güey Yo ya iba Yo ya iba Para la batalla final Con Bowser Y me borró Mi partida Hay tres espacios Para hacerse Una pinche partida Decidió agarrar El mío Borrarlo Y iniciar Ahí güey De nuevo No Es que ellos no saben Qué están haciendo Yo tenía una prima Que sí sabía Lo que estaba haciendo Hacía frontalmente Me llevó a borrar Varia partida De juegos Que ya había jugado Pero si era como No mames Era mi partida ¿Qué te hice? Sí Lo peor es que duele un chingo Güey Pero no afecta Porque muchos de esos juegos Aquí tienes una partida completada O sea el de Pales Sí fue una tragedia Sí porque apenas Lo iba a terminar Exacto Pero O sea Cuando tú ya tienes Tu partida Así ya bien puesta Que ni vas a regresar nunca Ajá Pero te vas a saber Que está ahí Ajá Sí Eso me pasó Porque tuve un breakdown En un stream pasado El día del niño Justamente Porque Dejó a jugar Sonic Heroes Güey Y dije Ah pues lo voy a jugar Voy a jugar Sonic Heroes Pero ahora sí bien Desde mi consola Gamecube Con mi save file Y todo Y estaba así Vamos a ponerlo Y en eso Baveando Eso que pongo El pinche memory card Y me dice Oh no La memory card Está corrupta Hay que formatearla Y tuvo un breakdown Así Creo que el señor azul Y Paolo Estaban diciendo sus Eh Me siento triste Y estoy muy mal Y yo así Cállense Cállense Porque esto es real Esto es real Yo sí estoy triste Yo sí estoy triste Estaba a perder mi infancia Es una tragedia De verdad Niño Escúchame bien Ya hice la vieja Confiable De soplarla La memoria card Y se pudo salvar 170 horas En ese pinche juego Que de mi vida De mi infancia Que se hubieran perdido ahí Y que si tuve algo Me dio algo Me dio algo Nada más de su plástico Guajú Hay pocos Hay pocos save files Que duelen Yo creo que uno de los save files Que me dolería con el alma Perder Y no sé Si lo tengo Yo asumo que sí Porque yo lo dejé Activo La última vez Que estuve con él Super Smash Bros. Melee Super Smash Bros. Melee Porque sacar al bastardo De Mewtwo Es un dolor de bolas No, no, no Game & Watch es acabarla Con todos los personajes Pero sacar a Mewtwo Es un dolor de huevos Y si no tienes a Mewtwo No sacas a Game & Watch Por eso es el último Pero sacarlo es fácil Ya cuando tienes a Mewtwo Nomás acabas el juego Y ya te lo dan Pero Mewtwo Era jugar 700 horas Es este Es 20 horas seguidas O 700 peleas 20 horas Combinadas De versus playtime Ajá O jugar 7 700 peleas Y 7 No mames En esa época Cuando mis primos Y yo nos enteramos De eso Que en el manual De hecho Venía una parte Donde se veía Un personaje secreto Como borroneado Creímos que ese Era el personaje Y era como De no mames Yo digo que es Bla 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 Y andamos de excitados Ahí No yo Fue Walu A la fecha Sí Fue Walu Este Ya en una club Bueno pues Personaje Pum Es Mewtwo Y se saca así Fue como de Sácate a la Ver si lo quiero Lo que hicimos Matarse Ajá Estar jugando Estar jugando Nada más de un stop Cada quien Cada quien con un control Con la palanca Hacia su lado contrario Y apretando Puro A De otra Lo siento Javi Era la forma Así se le hacía Era matarse Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y de pronto Y quisiera contarlo Otro primo Porque éramos Plalmente tres Este Uno de nosotros Nos tocaba ir anotando Cada diez O algo así Van diez Veinte Treinta Pues para saber Cuando ya mero Para no tener Esa incertidumbre Que es como pasa Con los vuelos internacionales Ahora Antes Volar en avión Era una máquina De incertidumbre Constante Tenías la idea De que en catorce horas Llegabas Pero dormías Y luego Que tal Si atraviesas Un trópico Bueno Una 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 horaria Ya no sabes Donde estás O sea Las generaciones Nuevas No van a valorar Que tienen ahora En el asiento De enfrente Pero esta madre Ah El avioncito Que Ajá Sí No mames Ver el avioncito Avanzar Y dices Mamá Que chido Hablando de eso Hablando de aviones Este Vieron lo del Avión de Singapur Que Que se munía Una persona En una turbulencia Y un chingo De gente Se lastimó No 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 O sea Era un vuelo De Singapur Airlines Que iba de Bangkok A Reino Unido Y el deal Es que se supone Pues porque Me puse O sea Está raro Pero lo que pasó Según un vato Que iba en el avión Es de que Cayeron una bolsa De aire Entonces El pinche avión De pronto Se fue para abajo Y así como empezó Luego también Volvió a recobrar Pero en ese inter Pues estaban sirviendo El desayuno Salió a la verga El vato tiene aquí Un chingadazo Porque el güey Pegó contra el techo Y la persona Que se murió No es que Estaban sirviendo El desayuno Ni siquiera Yo por eso No me quito El cinturón Para nada Ahora sí Nunca me lo voy a quitar De hecho Dice Todos los que se lastimaron Fue porque no traían Y el único que falleció Es porque le dio Un paro cardíaco Del puro susto No manches Está bien denso Por tomar coca Por tomar coca cola Le pasó Pero sí está bien cabrón Ya me da miedo Tomar vuelos Pero sabía Superman dice Que es más seguro Volar Que ir en un emprendedor Sí Eso sí es cierto Es la forma más segura De viajar Y gracias a esas cosas Que dice Superman Los niños Se han aventado De las marquesinas De las casas Es la segura Volar ¡No me dijo! Chido Te sientes chido Chavos No mames Me dio miedo Una pregunta Cuando ustedes Tuman vuelos así Se llevan su switch Para jugar Cuando saben Que es uno muy grande Güey ¿Qué crees? Me lo llevé Me lo llevé Ahorita que fui A Las Vegas News Y este Jugué 20 minutos A Noble Y me quedé dormido Y es todo Lo que lo usé Ay no Ya no me hablé Ya no me hablé Es que el avión No En primera El avión era De México El avión era muy temprano Aquí en esta llamada El avión era muy temprano Y dos No había dormido bien En la noche Porque me estaba dando Un poco de nervios Todo lo de Los trámites Por mi mamá Y muchas cosas personales Entonces este No pude dormir Cuando llega el avión Por fin me pude relajar Iba bien güey Iba con energía Pero si me relajó un poco Jugar ese noble Y si llegó un punto Y dije ok En todo el viaje De todas las veas Yo creí que iba a jugar más Son esos 20 minutos En avión He decidido Ya no llevarme el switch Jamás a un viaje Porque no lo juego Ya no estoy hecho Para jugar switch En viaje Es que hay veces Que si te saca De un apuro O sea yo En vuelo a Japón En el primero Fue Smash Me ayudó un chingo Porque pues estaba nuevecito Y sacarle a todos Los personajes Es un dolor de pelo Yo lo recordé Ya lo había olvidado Yo creo que también Llegaba a tus manos Todos los personajes Esta semana Torero le compró Este Smash a Torerito Y me manda Un screenshot Bien preocupado No mames Ya compré el Smash Y nada más viene Con estos monos Porque al principio Nada más se ve el roster Ah pues si lo hice Nada más vienen Los que se jugaban En el Smash 64 Le dije Híjole no Torero Es que los demás Si es con lana Ya ves como son los juegos Ahora Que hijos de su No se Que madre madre Le dije Que ese juego Estaba culero En Mario Kart Si es su Blah 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 No se que Y ya fue como No 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 es cierto Torero No 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 Tienes que jugar Como en la vieja escuela ¿Qué? Los tienes que ir desbloqueando Que hay dos formas La La este La complicada O la más tediosa Jugar versus La aventura Y te van saliendo Y la más fácil Que pues según yo Es la aventura Porque pues es lineal Y conforme vas avanzando Los vas sacando Sí creo que es mejor Pues hasta ahorita Ya sacó como Once dice Pero de versus Le dije no Juega Juega la campaña Para que Sirve que la juegas También De hecho Nuestro Nuestro Excompañero Desenomenoide Sea Le costó mucho trabajo Desbloquear todo Porque él no jugaba La aventura Y solo se la pasaban online Entonces Solo desbloqueó a Megaman Y ya de ahí Jamás Los demás se quedaron Sin desbloquear Se volvió un pedo Cuando llegábamos a su casa Y es como No mames Que no tienes a Link Pero tengo a Megaman Wey No es a Megaman ¿Dónde está Un Glyn, culero? ¿Dónde está Un Glyn? Ahí está ¿No? El buen de melodías Es lo mismo Que melodía No mames Lo habías dicho No mames Te lo compraste En Temu No No Ay, güey Qué odioso Y también Pinche Temu Vendiendo juegos falsos ¿Temu vende juegos falsos? Estaría chido Comprar juegos falsos Salieron unos reportes ¿A poco? Pero como falsos, güey O sea, que lentas Y ya no jala Por cartucho Dame la raza, güey Me encontré Mario Kart En 30 pesos, güey Andalecito, güey Cómpralo, güey Es más, compra 20 Y lo revendemos Y lo revendemos Yo lo revendí 50 Pero no sirve No lo lee mi switch No lo lee mi switch No me lee No mames Si dan ganas, güey Sería un buen video, güey Comprando piratería Compramos piratería en Temu Y esto fue lo que nos pasó El otro día estaba viendo un podcast Donde Michael Rosenblum Es el podcast del güey Que la hacía del ex lector En Smallville Abiertamente decidió decir Que cuando él era joven Este Conectaba la VCR El VHS Perdón, el VHS Y lo ponía en la tele Y conectaba el otro VHS Para, este Copiar Las películas Que rentaban El blockbuster Y así Mmm Eso es Eso es ilegal Amiguita Oye Un actor atentando Contra su propia industria Perfecto Ah, caray Esos somos nosotros Haciendo YouTube Con el adblocker puesto No sé de qué hablo No, no, no Yo me trajo Todos esos cinco minutos No es delito federal Ay, este Bloquear los ads Pero digo Nosotros Pues Nos el pie Con el stand-up blocker Cuando queremos Esos views Ah, sí, verdad Sí, cierto Esos views No, porque nosotros Ni tenemos anuncios Y es su culpa, amigos Porque no se están suscribiendo ¿Ya estás aquí? ¿Ya te entretuvimos Hasta este punto? Ya sí que no Ya dile a tu papá Ya te caes A tu papá de 30 años Vamos a recortar Nuestros cuerpos Ya dile a tu papá Que nos deposite Tu papá que tiene nuestra edad Ve y dile Que ya Afloje Que nos pague Por favor Por hablar de conejadas Hola niños de 12 y 10 años Yo creo que la audiencia De cienovenoide Sí Creo que De cienovenoide Para arriba, ¿no? Yo espero Yo espero y yo sueño, güey Pero no sabemos Nosotros nos hablamos ¿Quién es esta vida? ¿Es de Paolo o para arriba? Sí 18 Pero Paolo es un misterio, güey Ajá Igual ahí en los comentarios Puso otro de su arco De las cosas chiqueadas, güey Va a ser como Axis y Spots Que eran como los reporteros Invisibles de la revista Club Nintendo Que nadie sabía quiénes eran en verdad Ajá Pues ese es Paolo Nadie sabe quién Es solamente un hombre Es un nickname Wow Solo está ahí Solo está ahí Yo sí Yo sí Me suelo llevar el suit Regresando un poco Que Llegué a ir también a Guadalajara Querétaro con Javi Ahí yo me lo llevé Y sí jugué Cenoble Y sí le avancé Les decía que en Japón Lo de Smash Que ahí básicamente le avancé Todo lo avanzable Creo que esta segunda vez Sí Me lo llevé Pero esta vez sí No lo jugué Pero en un Airbnb Sí lo jugué Javi jugamos Un poquito Mario Wonder Este jugamos un poquito Este Taiko No Tatsugi El del tamborcito Ah sí cierto Ya sabemos cuando Taiko No Tatsugi Pero sin tamborcito Ese está chido Porque se supone Que habíamos escogido Serbian B Porque tenía un switch O sea fue como de nuestras razones de compra Dice mira El don lo vende Porque también viene con su switch ahí Ah nomás que cagado Pues vamos a ver Otras personas eligiendo su Airbnb Ah mira la localización Ah los baños están limpios No están igual de limpios y bonitos La calle está bien Javi Mira Switch Vamos a conocer a alguien nuevo Miren Gracias a eso yo puedo tener la gran experiencia De jugar en En Japón Con Con japoneses directito ahí Smash Estuvo de la verga Me rompieron la cola Pero de ahí en fuera Pues la verdad Estuvo chido güey Porque por ejemplo Esa tarde fue de que no No salimos Porque creo que era cuando A veces empezó a sentir muy malito Ya lo verán en el vlog Vamos a hangar También ando cansado Y fue de Ay vamos a jugar Teikono Tatsuyi ¿No? Yo estuve Yo por ejemplo Yo si soy más de que Si me gusta mucho jugar Este Cuando viajo Ok Ahora que fui Cuando En el vuelo de regreso Me eché medio Medio Mario Wonder Este Breath of the Wild A ver si un chingo Cuando salió En ese momento Igual que tú Porque luego son viajes En los que yo sé Por ejemplo Yo que He viajado mucho a China El peor es que cuando estás En esos lares Casi nada que tengas de internet Jala O sea Si estás aburrido Después del hotel ahí Es como de No puedo ver ni YouTube Ni nada Nada jala Como que trae el Switch Es como de Ah No chulo Es una partida de X o Y juego Que no implique Y Nintendo A diferencia de la competencia Si funciona Sin estarte Dicen Ay no estás conectado a internet No puedo hacer nada Sí Si es tu Switch principal Qué chingada Sí Si es tu Switch principal Sí Eso sí Eso sí Pues no sabes Ahí está chido Yo sí Tenemos dos personas Que les gusta Llevar el Switch A ti Vale Zoom Cuando has viajado Güey yo no viajo Desde ese ¿Qué quieres? Ok Vale Zoom ¿Ocho años? Pero por ejemplo Incluso Yo cuando viajaba Yo cuando viajaba Me llevaba mi 10 Ok Y en el 10 jugaba Que Cuando era en avión O cuando era en auto Siempre era el 10 Sí Por ejemplo Yo la acabé en un viaje en auto Hubo una vez Que iba en viaje en auto Y estaba jugando El Phantom de Urgla Güey En Zelda Y ya así de niño Güey Que no sabes resolver Pinches puzles Donde tenías que cerrar el 10 Para que el pinche mapa Se uniera Sí Está increíble Güey Yo descubrí eso En ese viaje Y fue así de No mames Lo logré Ahí gritándole a la abuela Mira Güey Entonces íbamos Íbamos en carretera Y en eso Pasó un bache Güey Y el auto hace esto Y yo hago esto Y entonces el 10 se apaga Y lo volvió a prender Y se La pinche partida Se corrompió Güey Y ya no quise jugar de nuevo Ese puto juego Güey Ya no quise El daño El daño emocional Fue demasiado A mí Ese juego me lo prestaron En la universidad Yo ya iba a la universidad Este Y No lo acabé Yo iba empezando A la universidad Y Y precisamente por eso Ya después fue como de No quiero jugar Pues ya lo tenía muy avanzado Y So volvió a empezar De ser Está cañón Este Pero ya con el tiempo Me compré ese Y Spirit Tracks Lo sube más o menos A la Spirit Tracks Pero Se me le va bonito Pero Pero Juegazo Sí está padre Yo creo que es justo Por esta onda Que tiene Nintendo Que tiene muchas Tuve muchas consolas portafiles Que sí recuerdo yo Muchos viajes Muchos road trips Que me aventé con No me acuerdo Desde mi Game Boy Que andaba jugando Pues cuáles culerillos Luego ahí El de los increíbles Sin verdad es arte Tiene una Con el 10 También jugaba mucho Nintendogs Con mis hermanos Nintendogs Yo también Nintendogs Tiene animado por Sí Por el Por 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 También Había Había un juego Que era como Animal Crossing Pero no era Animal Crossing Era My Sims Esos juegos de My Sims Ah sí También los jugaba mucho En viajecitos Con mis hermanos Y así Sí Pero no sé Estaba chido Yo de 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 cierto punto Para acá Cada vez que viajo Ya O sea Los pocos tiempos Como dicen De espera Algo así O Me pongo a platicar O Me duele Me echo una jeta La verdad Si ya Jugar O sea Me acuerdo que fui con Con Laxia A Cancún Y Poco Que jugué Luigi's Mansion Como 10 minutos Pero es que también Son vuelos Relativamente cortos O sea Como que El vuelo de Japón Por ejemplo Está bueno para eso Sí Porque pues tienes chance De hacer varias cosas Justo Cuando es este A Las Vegas O a Cancún Que pues Como dos horas Tres Máximo Las Vegas son cuatro Pero Por ejemplo Querétaro En Camión Cuatro Yo creo que son Como dos horas En lo que echas La huevita Te echas una jeta Ya despiertas Y juegas Pero necesitas El suficientemente Tiempo O sea No es como De que te subes Al ese Y juegas Porque también Hay que comer Y dormir Ver la película Que te ponen Hay alguna Hace rato que ya no ves Ni una película Es que Ya ponen anime Yo me subo Esos medios de transporte Al avión Y muero Decido Dormir No puedo No puedo Ya no puedo jugar Mario aprovecha Esos momentos En los viajes Su baño No ha dormido O sea Que se ha enfiestado Estaba desvelándose O sea Este es el momento Para Mario Cuando fuimos a Japón Era tan temprano Que se fue como De Ay Mejor Que me duermo Entonces me puse a jugar Sonic Conteers Antes de irnos Y como a las Tres, cuatro De la mañana Que ya teníamos Que ir al aeropuerto Fue de Ya me voy en vivo Y me duermo ahí Y de regreso Íbamos tan destruidos Que ahí fue bien fácil Caer Y morir Ya Como ni idea Ahora sí Que la próxima vez Que me tengo que irme En vivo Nada más voy a poner Helldiver Y me voy a quedar ahí Jugando Y pues la verdad He decidido He decidido Que para mi siguiente viaje Ya no llevar el Switch Es la primera vez Que no llevo un Switch A un viaje Estaría cagado Que tu próximo viaje Tengas un periodo De cinco horas Que no tengas nada que hacer Así es la vida Su cuerpo va a decir Su cuerpo Su cuerpo va a decir Oye ¿Jugar Switch? No No lo traje Pero siempre es un gran seguro Porque O sea No necesariamente En el viaje Y luego también Están estos lapsos Donde las aerolíneas Se ponen pendejas Ajá Ahí pude haber jugado Y ahí pude haber jugado Pero no sé por qué Karen la antisocial De la publicidad Del celular Pero ahí está Ahí está el gato Pero... Ahorita que regresamos De las vegas para México Este... Llegamos muy temprano Pasamos súper rápido Y yo ya estaba En el asiento A dos horas De que despegara el avión Y... Llegme abandonó Entonces me quedé ahí Solito Ahí Y ahí pude haber jugado Ahí pude haber jugado Y pero me atrapó más Este... ¿Pokémon Go? No El TikTok ¿TikTok güey? ¿TikTok güey? Claro Tenía que ser TikTok ¿Cómo no? TikTok va a acabar Con el gaming Me destruyó En vez de agarrar Y ponerme a jugar Ah vamos a jugar Princess Peach Vamos a jugar Este... KID Vamos a jugar Xenoblade Decidí pasar una hora Viendo videos Qué horror Y además esa cosa Esa madre De devora tiempo De devora tiempo Sí De que si empiezas A las 7 y estás ¿Dos de la mañana? ¿Por? ¿Por? Hola hijo Ya regresé De mis vacaciones Y tú ya con la barba Otra vez de Kratos La barba Terrible 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 Ya duermen Ya duermen Ya por favor Ya no quedaste No Si está cabrón Nomás esta semana También ya es la semana De Entei ¿Ya tienes tu Entei Mario? No porque La estupidez No me Se me apagó Se cerró Un día Entonces No he podido Conseguir Los suficientes Puntos para Mi incienso Bueno la buena es que Dura dos semanas Todavía pueden conseguir A tu Entei Si quieren dormir No quieres No quieres tener tu Entei Vale Descárgate No más roban tus datos De sueño Anda Estoy en un gran conflicto ¿Cómo no solo quieres ver Que ridos haces cuando te duermes? Estoy en un gran conflicto ¿Por qué Mientras duermes? Te grabamos mientras duermes No más Está dormido así de pronto ¿Qué está haciendo? Está roncando No mames Ya por fin Ya tuve la David Experience Ya tuve la David Experience Agarré ¿Qué? ¿Qué fue el David Experience? Ah no es que ya puse Mi Pokémon Sleep Pero sí que grabara sonidos Porque Esta chingadera No graba sonidos Lo que graba sonidos Es si dejas el celular Ajá Entonces yo Dije Ah que chido No ronco Wey Y el día Y el día Y el día que si lo pongo Digo Lo ves Que por el número de veces que salió No es como Martín Que Martín sí Este Colapsa Y empieza el concierto ¿Qué harías? Pero aún así Si estuvo Si estuvo poderoso Si estuvo poderoso Lo quiero un chingo Wow ¿Qué harías? Se silencian entre los dos Al roncar Sí No mames ¿Qué harías si vas de viaje Con tus amigos? ¿Pones el Pokémon Sleep? A que te graben Mientras duermes Y cuando escuchas las grabaciones Escuchas un Méteselo wey Méteselo Está dormido Méteselo wey Méteselo wey Méteselo ya Méteselo cabrón Y ya nada más Te escuchan Y pasas de roncar No, qué horror wey Pokémon Sleep Juegando solo Qué pincho horror wey No mames Qué horror Qué terrible Qué terrible No, es que ahora sí me arrepiento No manches Yo diciendo Lo roco Y de pronto Me pongo como un ¿Qué? Pinchas norlaxito Qué horrible Qué horrible Cuando te das cuenta Que sí roncas Sí, no manchen Y todavía me toca Un evento en el que me toca hablar Que se le tocó a David también Cuando nos conocimos Mami Sí, que empecé a hablar así Dormido Y David me metió un pinche patadón Cuando lo conocí O sea Tenía 12 horas de conocerme a ese wey Y me metió una patada Y yo Gracias Recuérdame Qué pedo Sí Yo no me acuerdo de eso Yo me acuerdo Que si Me aventaste Tu almohada O algo Porque si no Yo no te conocí Fue en Querétaro No, es que yo no te conocí ahí Bueno, sí No me conociste ahí Pero en la segunda vez Que nos veíamos las caras Y era como Guau Dijo nomás Este pendejo Estaba como que Estaba en una pelea Y andaba perdiendo El pabrón Andaba Falco Punch Falco Pero PK Fire PK Fire No, man Qué horrible No mames Vérenle sus datos A los teléfonos Al Pokémon Es libre Vérenle sus datos A Pokémon No mames Bueno, es que creo que Ustedes ya se los conté En la privacidad Pero no sé Si lo dijimos en el show pasado Lo de Apple De la nueva actualización De la nueva actualización Ah, no ¿De qué? De la que también hizo una lista De los 100 Algo más relevantes De la ellos 17 ¿Cómo? Que también hizo Sacó apenas su lista De los 100 discos Más relevantes De la historia Y es De mute hasta el final Y es una tontería Pero ¿Quiénes lo sacó? Apple sacó Apple sacó Siempre tienen iTunes Relevantes De la historia Tontería Sí, sí Es una tontería No, yo lo que iba a poner Se transmitió mi mensaje Sí, no sé Quiero Quiero saber el chisme Como que Bueno, lo de iOS 17 Rápido Es de que Salió la nueva actualización Ajá Pues resulta Que tiene un pequeño Bujo, güey Un chiquitito Que hace que Fotos que tú borraste Incluso de tu papelera Hace cuatro meses O más Ajá De pronto reaparecen, güey O sea Eso incluye Celulares que Formateaste de fábrica Y que posiblemente Le vendiste a alguien más Y que de pronto El güey anda scrollando Y dicen ¿Qué pedo? No Otro güey que no topo Entonces Eso implica dos cosas Uno Es que el bug Está haciendo Que se confunda La parte de las fotos Y por eso Está recuperando Fotos que ya había borrado Y por consecuencia Implica que Apple Todas las fotos Que tú crees Que ya borraste Todas las nudes Todas las fotos De tu salchipulpo Que alguna vez Te tomaste Están ahí, güey En algún lado En la nube De hablar de todos Los fotos Que pusiste de bomba Así de que Ah, nada más sale una vez En Insta y regresa Ajá Bueno, ese es otro tema Que obviamente también lo hacen Pero justo con Apple Ahorita están como en unos pedísimos Porque A ver Si entre la gente Que le sabe A la tecnología Y todo eso Ya saben que eso sí pasa Que o sea Si les dices eso Si a huevo Que lo guardan Ajá Pero Pues como consumidor Si te sientes de güey Que es esta perra mamada Güey Porque Se supone Se supone que lo estamos borrando Chicos No estamos en un acuerdo Porque chingados Tú lo tienes guardado Esos fotos en el pito Pues Es que no solo es eso Imagínate que le vendiste a alguien Tu celular Y no quieres que el otro ¿Por qué me estoy preocupando? Tengo esa madre Claro, insisto Ese es un problema Pero Si lo hacen Apple Me queda claro que lo hacen Todos los demás Ah, obviamente Desde que te piden acceso a la nube Desde que tienes acceso a alguna nube Google tiene todas nuestras fotos y videos En la nube Las que borramos Todo Así que Una vez que está en tu celular Está en internet Y ya se chingó Y alguien ya se la jaló con eso Qué bueno Qué agradable que alguien se la jaja Ay, qué padre Qué bonito Qué bonito Qué bonito Darle felicidad a un rondo Nada más Me gusta ver a la gente feliz Dice que también luego lo pienso Porque justo Viendo eso Todas las veces que han hackeado Son y todo Ya estamos como acostumbrados A que nos hagan estas mamadas Sí Es como de Ah, sí Volvieron a hackear Mi Mi correo Ah, ok Ah, ok Sí Ah, PlayStation Te hackearon Mi cuenta bancaria Pues ni pedo Pues ni pedo Supongo Voy a hacer un ticket Les voy a mandar un correo Les voy a decir Qué pedo Sí Vamos a darle review bombing Hasta que nos hagan caso Efectivamente Y no nos hagan caso Y solo digan sí Y no hagan nada Sí lo hicieron, güey Nada más que ya no lo pueden comprar No hicieron nada, güey No hicieron nada Bueno, pues es que Es lo que la gente quería Que no hiciera nada, güey Ya No lo hicieron Que se pongan los demás descargos Que se pongan los demás descargos Estoy harto Bueno, ya hablamos de X-Men 97 X-Men 97 ¿Qué quiero No puedo creer que Batman salga al final? No, ya Primero que nada Si no lo han visto Ahí les va Revision Spoiler Está vergas Espera, espera ¿Tengo eso? No, no importa Sí lo tengo Ah, bueno Ok Antes de Spoilers Consenso general Está vergas Empieza en 3 2 Está vergas Ok Consenso general La serie está vergas Ahora Si no le pueden skipear No, no va a haber time skips Adivinen cuánto nos vamos a tardar Hablando de esto Este ¿Por qué, Javier? ¿Por qué ya no hay? Que alguien le adelanta, güey Así justo en el spoiler ¿Por qué solamente hubo en algunos capítulos, Javier? ¿Puedes explicarnos eso? Eh, pues porque ya, güey ¿Qué sucedió, güey? Se quedaron los chistes Igual y este sí Igual y este sí hay Igual y este sí hay, güey Qué chingados, ¿no? Vamos a hablar de X-Men, güey Lo único decente que ha hecho Marvel en Casi 8 años Desde Endgame ¿Endgame cuándo salió? ¿2020? No Yo no creo que nos gustó Warif Yo en 19 Es que, mira, a ver Sí Hay muchas cosas que nos han gustado De la De esta etapa Post Post ¿No? Pero al chile ya viéndolo a la distancia No está tan Tampoco tan chido No, tal vez Están chidos Pero se siente como Cuando ves el universo de DC Es como si hubieran Las películas que me gustaron Pero no son la mayoría Pero yo creo que Lo único rescatable Así como que Genuinamente de Ah, no mames ¿La colma? Loki Spider-Man ¿Loki? Loki Spider-Man ¿Shan-Chi? Ah, no la vi ¿Shan-Chi? Estuvo chido Bueno, pues de mi perspectiva A mí sí me gustó mucho Shang-Chi Ahí están mis Mis Únicos X-Men Para nada Para nada Es porque es chino X-Men Wow Qué pedo Una serie que salió en los noventas Animada Hecha De esas donde salían así los personajes Como juguete de luchador Como stream mío Había un capítulo donde Wolverine se hace una Una tortita de salami Con sus garras En otros tiempos Hay el clásico meme Donde él está viendo una foto Y de pronto Y de pronto decidieron Hacer esta serie Diez capítulos Donde no No hay nada de eso Es puro dolor Sufrimiento No mames Va del 1 al 100 Desde el capítulo 1 La premisa Como de Ah sí Quita el sí Quita el sí Magneto Es el nuevo líder De los X-Men Está buen Magneto Es el líder De los X-Men Está buenísimo Y su cabellera Y su ropa Está súper ajustada Y se coquearon A Gambito Y se coquearon A Banguito A Pobre Banguito Vamos al orden Cabrón Ya me lo mataste Capítulo 1 Capítulo 1 Está muy perro Que me ganen Este spoiler Ya vi Güey Güey Sacaron en la dama Volverín Se lo sacaron A Volverín Lo deslecharon A Volverín Que fíjense que En ese tema Vamos al orden Verga Tranquilo güey No estás hablando de eso Pero creo que mi único pedo Que tengo con esta serie Es que son arcos muy importantes Y que tienen mucha carnita Pero siento que van Como que se agradece Y al mismo tiempo Es como Güey Tranquilo Tranquilo güey Y es como No vamos un putista Es que son otros tiempos Solo tienen 10 capítulos Llegaron Dijeron Necesitamos 10 capítulos 10 capítulos Para que me muestres Que esta serie Vale algo Y decidieron sacar todo O abarcar un arco En 10 capítulos O abarcar Que fueron como 5 o 6 arcos En esos mismos Si la sentí muy acelerada Pero también la sentí muy cómica También Muy con estructura de cómic Si Listo Entonces siento que Justo el ritmo Es rápido Pero tampoco Me desagrada del todo Y si da chance A que vaya saboreando Todo Todo chingón Además los momentos Y acabando la serie Yo regresé a la clásica Si ha envejecido Culero güey Este Peculiar O sea Digo Está chido Lo que me gusta Es que Trae un poco La esencia De la animación De los 90 Pero obviamente Le ha ganado un chingo Esa pelea de Nightcrawler Ya sé que no vamos en orden Pero esa pelea de Nightcrawler Al final me gustó muchísimo Si No 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 Capítulo 1 76 capítulos Fueron la anterior temporada 5 temporadas Wow Lo hicieron bastante bien Y bueno Va a tener segunda temporada Entonces Capítulo 1 Nos muestran a Cíclope Como nunca lo habíamos visto antes Ya lo habían hecho mierda En las películas en vivo Entonces yo mierda Ya nadie respetaba al señor Cíclope Es más Lo usaban para podar a su pene Pero nada más Pero Pues ahora Ahora es importante En este capítulo Muestra lo que tiene Y es What the fuck Me acordé de que Fox O sea En español Para cuando dice Papi Les dice papi Es papi Ajá güey Pasó papi Papi Es papi Take it easy papi A ver papi Tranquilo papi Lo hice varias veces Y me da mucha risa Es que en inglés es Pap Pap Y aquí Al parecer en español Decieron que es Oye papi Se volvió chacalón Güey El pinche No mames Con el español Con el besito Con el besito Con Jim Gray Que es como de Ay le voy a dar un besito En la frente Chiquito Ándale Es que está muy chiquito Pequeño hombre De unos 60 Güey A pinche Este A pinche Cíclope Lo destruyen Güey Completamente Pobre güey Todo le sale mal En esta serie Todo 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 lo que podía salir mal En la vida de Cíclope Sale mal Güey Todo Y cuando es todo Es todo Güey Y el único Que lo medio respetó Güey Fue Wolverine Eso Y este Cíclope Nunca A pesar de las adversidades Nunca Se puso un short Efectivamente Nunca Nunca No mames Bueno Episodio 1 Es justamente Esta introducción Conocemos a Zonspot Y nada más Como que da este Bueno Tienen como este grupo De que Todavía tienen Algunos sentinelas Y acaba justamente Con la revelación De que El legado De Charles Xavier Ajá Es que El nuevo líder Sea Magneto Magneto Y esa parte El señor Javier Estaba borracho Cuando escribió Ese testamento Seguramente Estaba medio muriendo Ajá De que Es la conferencia Es la conferencia Es la conferencia Eso es el capítulo 2 Y está rapidísimo Así es Es que Donde Llegan Donde Magneto Decide Matar gente Llegan helicópteros A enfrentar a A enfrentar a Magneto Y llega esta Esta morra Con sus guardias Y le dice Bien vergas A Magneto Estas armas No pueden ser Controladas por ti Y la chingada Y agarra los helicópteros Y los empieza a acercar Hacia ellos Magneto Ajá Ajá Está muy perro Es que sistemáticamente Todos Ignoran lo poderoso Que es Magneto Para que este güey Les calle la boca Es como de Güey Todo Se dan cuenta Hasta el final De la serie Donde Ah no mames Si está cabrón Si está cabrón Es que Es que aparte Su poder está Rotísimo Te das cuenta De que el mismo Tiene una capacidad De hacer un chingo Ese güey Se pudo haber tronado A Thanos Se pudo haber hecho Manita de puerco Con el guante Que es metálico Seguro era metálico El guante Y nada más Sería como La plaza Yo no puedo Tronar Las historias A Magneto Siempre lo traen Muy en alto Es más Te das cuenta De como no está peleando Tan en serio Por el simple hecho De que Wolverine Sigue existiendo Ajá Güey Si hay alguien Es que la ideología De Magneto Es a favor De los mutantes Supongo que por eso Dice Estos güeyes Nada más los voy a tontar Pero no voy a matar A uno de los míos Porque ¿Sabes? Si yo quiero No mata a Simio Ajá Exacto O sea Nada más cuando Después hablaremos de eso Cuando se enoja Ahí Cuando se enoja Bueno Ahorita vamos a llegar Pero es lo de la ONU Y este Y Storm Pierde sus Y crean Crean estas armas Ayudar a Magneto Crean estas armas Que le quitan Las habilidades A los mutantes Entonces Con tecnología Sentinela No Güey Aparte es un mercenario No sé si es relevante En los cómics O algo Pero es un mercenario X güey Que nada más se quiso ver Chido poniéndose una máscara O yo no lo tope De ningún lado En algún lado Si lo vi Que es como Es este villano Pero si es como Es un vato X Así Y No mames También El discurso que se avienta En ese episodio También está increíble Así de Ah me tienen hasta La chingada Todos Tormenta Era lo más cercano A una diosa Que existía aquí Güey Ve la que hiciste Y como Buena novela Que es X-Men O sea En el capítulo anterior Terminó con Las mansiones De Magneto Y este segundo Capítulo termina con Hola Yo soy Jean Grey ¿Qué? Vengo en paz Se vio bien En el novela Ese pedo Y el episodio Y ella No es la mal Todos voltearon A verla Y hicieron el close-up De la rosa de Guadalupe Y empezó a sonar Música Con quién Me he estado Acostando Con Ale Dos jingles Mario Antimedia Dice Ale Hoy presentamos Malo X-23 Xenomen En Caracas, Venezuela Men Xenomen Easter egg Que para futuras referencias Que me inspiré en eso La X que explota al principio del intro De Xenomen Está Virada Clásica No está basada Pero dije No mames Si es Ah mira Me va a mí Si se parece No mames Bueno Tercer capítulo Episodio 3 Jean Grey Jean Grey Tiene una hermana Gemela Aquí es donde se ve peorcito El pinche Wolverine Aquí es donde si ya Se te cae por completo Porque No Jean Ve 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 mi mente Ve lo importante que es para mí Yo Pinche sim Así de Wey Ya viste mi sub Ya viste mi sub Te di Te di 10 mil bits No fue suficiente No quieres Una casa Te la doy Es que Es que literalmente Jean nada más Le dirige la palabra Wey Y pinche Wolverine Y se pone así de Así Yo he visto Hay un momento Yo conozco una persona Que no va a hacer eso En la vida real Ajá Hay una parte donde Jean está acostada Medio muerta Wey Así porque está como Recobrando todo Y está Wolverine ahí Y le empieza a hablar a Wolverine Y Wolverine de Sí Háblame No te detengas Sígueme hablando Wey Es cobalo Wey Wey Qué pedo con ti Es así El del astronauta Así Que está viendo Como la tierra Y sé Entonces Wolverine Siempre Es un sim Siempre lo Siempre lo fue Sí Es como No mames Qué onda con Wolverine Nada más que Hugh Jackman Le hizo mucho estilo Le hizo un parote Lo volvió el protagonista De los X-Men Lo hizo el X-Men El X-Men Todo es basado En Wolverine Todas las Las miniseries Y todo Y es como El wey De así Sí Pero pinche Wolverine Siempre ha sido Bien cochinote Tuvo una época Muy oscura No No manches Y ese es el más Ese es muy Muy fiel La escena De Wolverine De Oye ¿Quieres una fruta? Es de esa De esa serie De los X-Men Y le empieza A salir la garra ¿No? Ajá En la garra Sale una garra Y brocheta Y de fruta Ajá Es que sí Eran los locos noventas No mamen En este episodio ¿Qué es lo que se ve exactamente? Es como esta onda De Siniestro Es lo de Siniestro Pues pasa lo de Pasa lo de ¿Qué? Ah lo de Cable No no Pero entonces Este es cuando Está Porque tiene otro nombre Ah no Es que no dijimos Que en el episodio Es que les digo Les decimos Que la serie Va muy rápida En el episodio 2 En el episodio 1 Dicen que Jean Está embarazada Ajá En el episodio 2 En el 2 Nace su hijo Ajá Ya nace su hijo Y en el episodio 3 Se lo roban Se lo roba La clon La Jean La clon Esta La reina Que resulta que la creó El señor Siniestro Ajá Señor Siniestro Sinister Sinister Cero En el look De Siniestro Que pésimo gusto De la moda Y así como Nace Lo lanzan Al foto Y dicen Adiós Ah si Güey Con B-Shop Que yo tenía un juguete De B-Shop Y no saben ni quién era Ajá Donde al bebé de Jean Lo meten a una ollita Güey Y así Y ahí Queda hasta que lo rescatan Güey Metido en la ollita Pero se ve bien creepy Güey Porque tiene un virus Güey Si es cierto Lo mandan al futuro Para que lo curen Güey Y bueno Si vieron Deadpool 2 Y ya Bueno Ustedes ya saben Quienes Quienes son sus papás Nathan Somers Pero entonces Es cierto Eh Mini Cable Bueno Niño Cable Señor Cable Nathan Señor Es Sus papás Hizo Es Jean Clon Es Jean Es Jean Es Jean Es Jean Es Jean Es Jean 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 Grey Nunca se Wolverine No Nada para Wolverine Güey La neta Porque aquí es donde Porque en las siguientes episodios Se empieza a hacer Mierda medio jodida Güey Porque obviamente Esta chica se va A esta De la Jean Grey Falsa Se va A un punto En el episodio 4 Este pinche Ciclope tiene como dudas Así Todo el pedo Y Le encuentra a Jean Grey Teniendo una venta O sea porque dice Te conectaste psíquicamente Con mi clon Están texteándose El capítulo Es como tiene una conexión psíquica El capítulo 4 Es un poco más tranquilo Se trata de Hoodie lo festejando Sus 18 años Que está increíble Este episodio está increíble Es el episodio más fenomenal Es puro fan Ajá Y que se mete en el videojuego Y pum 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 Y tú dirás Es relleno No Solo la mitad del capítulo Es relleno Porque todo Lo demás Tiene que ver Con el relleno Y es un gran relleno Aquí es una de las cosas Que me gustan Porque Storm Va justamente con Forge Para que la ayude Entre las cosas Que revelan Es que Forge Que tiene la habilidad Como de Como que De pensar Es chido Para las cosas Para la pensada Para la pensada Y en un momento Por alguna razón En este episodio De encontrarse a sí misma Parece un pinche demonio Al cual lo detiene Y eso me gustó Que saca como su libro Es que mi abuela Era bruja Pero hace como que Sus circos Los mágicos Son igualitos O sea Estéticamente Son los mismos De Doctor Strange Como lo vemos Y es algo que me gustó Porque cuando hablaron Con los creadores Dijeron que Oye Porque eventualmente Este tipo de cositas Del MSU Aparecen más aquí Dijo que donde están conectados O que onda Y dijo No Este es su propio pedo No está en el MSU Simplemente aprovechamos Que ustedes ya saben Cómo se ven Los círculos de magia Del Doctor Strange Ya sé que ustedes saben Que es un punto absoluto En el tiempo Porque ya lo vieron En otra serie Entonces mejor uso El mismo lenguaje Para no andar inventándome mamar Voy a hacer lo mismo Para que el Pero chingón Para que el televidente No se sienta alienado Por cosas mágicas Sí, exacto Y que tampoco tiene Gran pedo que digas Ah, pues Mejor es por Estilo Doctor Strange Y que te quedes con eso Para que tu Este, tu entendimiento De la serie Pues avance, ¿no? Claro Porque es justo como Esta magia ¿Qué onda? Porque eventualmente Vemos a Doctor Strange En la serie, ¿no? Entonces ya es como Ah, ok O sea Que haga Que es como un lenguaje Que sea común, ¿no? Eso se me hizo muy cool Entonces, bueno Tenemos el episodio De Tormenta De Encontrarnos Y luego viene El puta El episodio 5 Que empieza Este capítulo Es básicamente La Boda Roja Es básicamente Este, el capítulo De One Piece Donde Es, es, es El capítulo Dona Está impresionante Este capítulo Empieza muy tranquilo Van a visitar Este Genova Que es esta isla Donde viven todos los mutantes Todos son felices Es un día de playa Es el especial de playa ¡Eh! No mames ¿Cómo se llama? Aparece Nightcrawler Por primera vez Sí, también Hablando alemán Bien chido Se cuquean a A Basquilla Ya se cuquean a No, ya se lo han cuqueado 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 Es que hemos mencionado En estos episodios Este es otro Magneto Bailando a Rogue Uff Esa barra se va Porque en los primer episodios Son una bonita pareja El güey Cherie ¿Cómo está? Pero luego ve a Magneto Con sus hermosos pectorales Todo mamadito Cabello blanco Es que es que Ese viejito está Mandíbula cuadrada No mames Ese viejito está Mi pedo es que A veces mi mente Pone a A los actores Así a A Michael Fassbender ¿De la vida real? O sea, así como Yo todo viejito así La actriz de Rogue Y es como de Oh no De lo cual Imagina ¿Te imaginas? Me imagino a Michael Fassbender Me imagino Yo no me acordaba Que Entre sus poderes Era súper Mosa Porque igual Fox la nerfeó Durísimo Ah, bueno Es que este Básicamente Júbilo es Este Rogue En las películas De Fox Sí Que es como la niña Que no saben Que roba poderes Pero pues nada más Ajá Hace su equipo De X-Men Bebé Es que Es que me parece Que la justificación En los cómics Y creo que se apareció En la caricatura original Es que Esta Rogue En algún momento Se quedó abrazada Del Capitán a Marvel Por unos 20 minutos Y le absorbió Tanta energía Que ella ya se quedó Con eso O sea, ella nunca va a perder Los poderes de Capitán a Marvel Que le chingó Entonces Creo que en algún punto Dijeron que No mames No ¿Por qué? ¿Por qué en el Ceno Show Siempre viene a ver Los pezones? Quita ahí Quita ahí Ceno Show Ceno 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 Ah Show Bueno, y el punto era que Para las películas No sé No supieron No supieron Cómo justificarlo Dijeron Ah, ya déjala Haciendo sus cositas De Rogue En realidad Como que sí Les valió verga Sí Les valió verga, güey Porque ella iba como Para ser la principal, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero creo que Pues en esta serie También su personaje Es potentísimo Eso todo de Ah, mira qué chido Pero me refiero a que Todo iba Centrado a ella En las películas De live action Pues nada más en la primera En la primera Ella fue como esta protagonista O sea, como que Eso tenían de idea En la primera Ya las siguientes Sí, es que en la primera Ella es como la protagonista Wolverine es como su padrastro O sea, como que esta idea De que él es como Mi figura paternal Y luego en la 2 Está como este arco Con Bobby y Iceman Y entonces como de Ah, ok Pero de ahí Ya les valió madre Y ya no la volvieron Como a mencionar Y fue como de Porque es el pedo De estas películas De que mientras más Es el pedo de Fox Pero bueno Regresando a X-Men A la buena A X-Men chido La boda roja Es que pueden toquetear Y todo La razón por la que Rogue está tan Anajenada con Magneto Es porque Magneto Sí lo puede tocar Porque Magneto Está bien pechudo Y sus poderes magnéticos Aparte Ese está raro Mis poderes magnéticos Pueden como Repeler Tú Ese Este está muy rock Señor Yo no le voy a decir Yo no le voy a decir Que no a usted A partir de mi madre Le creo Sí, ¿por qué no? Tóqueme Yo le creo Yo le creo Sí, güey Todos están festejando Y divirtiéndose De pronto sale Porque aparte Aparte Espérate Espérate Ok, ok Todo este De llegar a la isla Y así Y Gambito Y Nate Proler hablando Y Gambito Haciéndose la idea De No, güey La neta Genosha, por cierto En Genosha Que es un país Sí, ya es un país Sí, sí, sí Un país de mutantes Este Gambito Diciendo No, pues es que yo Yo siempre valgo verga Así Haciéndose menos Gambito, güey Haciéndose menos Y hay una parte Donde Le proponen A Magneto Que ser el presidente De Genosha, ¿no? Y irlos a representar A la ONU Tengo entendido Sí, justamente Y Magneto dijo Va Pero me quiero Casar con alguien Para, pues Que la gente vea Que, pues, esta Esto va a ir en serio ¿No? Y tiene que ser Un integrante De los X-Men Y, pues, obviamente Va por nudo ¿No, güey? Porque también Pinche viejito mañoso Sí, no No iba a ir por El pinche bestia, ¿verdad? Sí, güey Sí No le gustan los osos Y por Gin Hay dos, por cierto Una está ahí Y una Y una La clon Se fue a Genosha De haber recalcado La clon de Gin Está en Genosha Claro Y, pues, entonces Pues, Magneto va Y le dice a Rogue ¿Qué pedo, mami? Si se arma ¿O qué pedo? Y se arma Y Rogue Sí le puso resistencia Mira, mi otro amor El Dr. X Ya se crió Pero dijo Bueno Pero le voy a decir Al otro güey Que ya no se arma Ya no jalo Ajá Y entonces va con gambito Y le aplica un No eres tú, soy yo Le dice algo Le dice algo Algo que sí me dolió Así Aquí, güey Aquí A niveles personales Fue muy personal De Tu luz ilumina Todo lo que tocas Menos a mí Y ahí sí dije No, se pasó de verga Se pasó de verga Básicamente le dijo Pito, chico Guau Sí Y gambito Aún teniendo dignidad Desde ahora O sea, sí No se lo dijo Pero ese fulano Así lo Bueno, es francés Que gambito Gambito murió ahí Le dijo Le petit croissant Ay, güey Le petit croissant Le petit croissant Ay, no se burlen Del 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 Guay Qué castrosos Con el Gambito Ahí, ahí Gambito todavía Con el corazón Roto Le toma su mano Le dice Está bien Vamos a ser amigos Le da un besito A su mano Y se va, güey Y aún Y aún en la fiesta, güey En la fiesta Tu mejor amigo Tu paño De Está Está gambito, güey En el bar, güey Bien desahuciado Se ve terrible, güey Esa es una canción De Magneto Y empieza a basurear a Magneto, güey Así, güey Y en eso llega esta Rogue Volando Se veía muy padre, güey Su vestido Estaba muy Muy padre Y Gambito Y Gambito Mamón También volando, güey Pues se ponen a bailar en el aire, güey Este Magneto Y Todo es in the air Y hay Hay un cuadro Donde está Puedes ver el cuadro Exacto En donde se le rompe el corazón Es que Es que ni siquiera puedes ver el cuadro, güey Porque está Gambito atrás Y está Magneto y Rogue Y se van acercando así, güey Y tapan a Gambito, güey Para así, para que duela, güey Para que así Todos hemos sido Gambito Pónganlo en los comentarios Pero Lo culero Lo culero es que hicieron un show Enfrente de todo el mundo Sí, güey Tuvo que tragar todo Gambito Y para colmo Es que dices Esto es lo peor que va a pasar en este episodio Ajá Todo eso salió en Televisa, eh Bueno, en Telemutante Gatito se va a la verga Magneto Un señor de 80 años Se anda abrazando Con una niña Y algo Enfrente de su exnovio Enfrente de su exnovio Joven No, madre Ay, no, Pedrito Eso está muy mal Ay, pero es que está bien guapo Guapo Sí Ay, pero ya viste al señor Ya viste al muchacho Para su 60 está de 30 Yo no sabía Pedrito Sola Tiene 68 años ¿Qué? Guapo Yo creí que ya tenía como Está bien conservado El cabrón Ha de ser tanto Este No, yo sí ya lo veía más grande ¿Neta? ¿Neta? No, mamá Para 68 Que sigue haciendo su bailecito Este Después de que Todos están bailando Después de eso Llega el señor Cable A destruir Dice A destruir la fiesta Llegando con malas noticias Para Jim Gray Que se echa el cigarrito Ah, llegué tarde Llegué tarde Y esas frases de ¿Qué quieres? Flash en Batman vs Superman Gué Llega siendo su decisión Dime algo Al contrario a Flash Su advertencia sí cae Sí, no Al contrario Pero tampoco dice nada Llegué tarde Se les va Y cae Y les cae así La voladora Y se chinga Todos Llega el pinche Este cojo Se llama el molde Llega el molde maestro Que ni siquiera es el molde maestro Es un sentinela Tamaño Godzilla Toma Y se avienta La pinche destrucción De tres cabezas Y descaga Y descaga Todo Todo Güey Todo Güey Todo se va a la mierda Tan rápido En ese episodio ¿Cómo llegó Y nadie lo escuchó? Es algo que a la fecha No vamos a ver Porque esa madre Tiene que hacer Un chingo de ruido Ajá Tienes que ver Que haber saliendo Del agua Está tan gigante Que lo tendrías que ver Por kilómetros ¿No? Pero la gente se enteró Cuando yo estaba En medio Lo vieron Cuando les lanzó El rayo En la jeta Güey Literalmente Porque todos andaban Y entonces El escritor Lo que llega Diciendo Cable Es Bájale a la música Bájale a la música Ya llegó la vecina Ya están enojados Los vecinos Llegó la tida Güey Ya llegó Llegó la tida Güey La migra está aquí afuera Güey Curran Y luego se aventó Por el balcón Aplicó la DNA Güey aquí O sea imagínate Que un señor Llegara Todo loco Diciendo Llegó tarde Lo bonito Es que su mamá Sí lo reconoció Sí De los ojos Sí Como un momento íntimo De allá Valió verga ¿Verdad? Sí Murió contenta Adiós Taylor Swift Güey Prior Taylor Ya no importa Ya se murió Trajo a la vida Que bien advertido Y después Se lo robó Y se lo dio A un vampiro Que lo infectó Con un virus Y lo mandaron Al futuro Todos cometemos errores El problema Es que llegó El centinela De tres cabezas Destruye la fiesta De todos Mata mucha gente El niño güey El pinche niño güey Hay arcos En todas partes güey Este arco De Magneto Con el niño En capítulos anteriores Magneto había rescatado A un niño Y la frase Que le dice Magneto Al niño es No volverás A tener miedo Y ese niño Está en la isla Durante el ataque Del pinche Sentinela De tres cabezas Y Magneto Lo está protegiendo Todo el tiempo güey Aparte güey Se está rifando El físico Porque aparte Magneto Como un dios güey Le está tratando De romper su madre Al Godzilla gigante güey Y nomás Es como nomás Verguiada Hay un personaje Que estamos Este no mencionando Que es la rubia Que no sé qué Es secretaria de la ONU No sé qué Ah si es cierto Creí que iba a decir Morf 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 Es el alivio Cómico Muy buen Implementado Es muy chido Y además Hace buenos cameos Sí Hace como 20 así Buenísimas Ah si sacó El De Hulk Se sacó El Hulk De la mochila A un chingo También de mutantes Que de pronto Volvió relevante Mágica De New Mutant Wow Sí La Anna Taylor Joy De la película Ya me acuerdo Se convirtió en esa La de la espada Sí Y que después Se vuelve malo Bueno Este Bueno Destruye un buen Magneto Cuidando al niño ¿Qué pasa? En todo este proceso Están como queriendo Pues obviamente Salvar a todos Y esta Rogue Y Gambito Para empezar En la fiesta Después de que se dieron Un Kiko Magneto Y Rogue Rogue dijo No Perdóname Esto no va a funcionar Yo ya tengo un hombre Y se va con Gambito Buscando la chingada Pero no le dio tiempo Porque llegó El pinche Sentinela De tres cabezas Entonces Su reconciliación De Rogue Y Gambito Esa mitad De los putazos O sea Nada más Como que se hablan Y como que ya se entienden ¿No? O sea Se ven a los ojos Pero nunca se lo puede decir bien Porque de pronto Huevos Pues está padre Porque Primero Creo que es la muerte De La muerte De Magneto Donde Pues queriendo salvar A todos sus niños Que lo aplastan ¿Qué pasó? No Esta No Primero muere el Gambito Esta No 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 Está Están peleándose Y entonces Magneto está como que Pues dándolo todo Está protegiendo Y en eso Y en eso El pinche Godzilla Sentinela Se emputa Y dice Este Amenaza Omega Detectada Y todos los Entra hacia Magneto Y Magneto Está haciendo como un campo De fuerza así Rodeado de Supervivientes Incluido el niño El niño Este camaleón Y está así Y está Rogue Y Gambito A un ladito Están pasando por ahí Y los voltea a ver Y pues obviamente Ya saben que va a valer Verde ¿No? Y Rogue Intenta ir a ayudar A Magneto Y los empieza a encerrar En metal Este Este Magneto Para que no lo vayan A Rogue Y a Gambito Y el pinche Sentinela De tres cabezas Les lanza un rayo Hijo Y ese Y todavía aguanta Un ratito En lo que está Como enredándolos En metal A Gambito Y a Rogue El raso láser Y ya De pronto De pronto Se quita el rayo Y ya no hay nada Y ya no hay nada Y estaba buenísimo Porque si crees Que estaba fuerte En el siguiente capítulo En este capítulo Está en el intro Y sale al final Y en el siguiente capítulo Ya no está A Magneto Si la llegan a ver Vean mucho Los intros Un dato curioso Que yo creo que No sé si se dieron cuenta Pero al principio Cuando sale Jean Grey Jean Grey Trae el pelo suelto Porque es la que Cuando la cambian Por la otra Jean Grey Ya trae la colita Porque ella es la de Adeddy Tienen un chingo así Que están buenísimos Porque creo que también En este es cuando Yo empecé a aparecer Nightcrawler Porque no parece Después de eso No y aparte Lo más triste Cuando está con el chamaco Es que creo que En algún momento Le dice En el momento final Así cuando ya Valió madres Le dice No tengas miedo Y se lo dice En alemán Y después de decirlo Y luego Ya este Gambito Va y hace su No Espérate Rogue Primero hace En puta Rogue Y quita todo el metal Y Gambito se queda Como de No mames No mames Y hasta que le dan Un putazo Y dice Gambito Y va y se rifa Y dice Ahora sí Entonces lo agarran Y entonces Empieza a hacer Esas cartas No hace nada Y de pronto Lo atraviesa Y lo chido Es que Gambito Puede transformar Todo en explosión Entonces la agarra De lo atravesar Y órale Puto Nos vamos los dos Nos vamos a ir Todos a la verga De las mejores Esenas que he visto Si Enciende El Piche Sentinela Godzilla Se va a la verga A la verga Explota todo Incluido Gambito Desgraciado Amén Y ya Ese es el final Con Rogue Agarrando Esa es la parte Que más duele O sea En otra serie Nada más hubiera sido Explosión Y ya Y ya en el siguiente capítulo Y luego vuelve Comiendo con Gambito Un salami Sí ¿Quieres un sándwich? ¿Quieres un sándwich? ¿Quieres un sándwich? ¿Quieres un sándwich, papi? ¿Qué onda, papi? ¿Te hago un sándwich? Un sándwich No, pero sí Se muere Se muere el maguito, güey Y está roja Y este Es que se ve muy cabrón Porque hasta se ve Como si le quema el cabello, güey Sí Oh, sí, estuvo Ese fue de los más cabrón, güey A ver, la voy a poner en Porque ahí quedó hospitalizada Y luego viene el siguiente capítulo Que es como La voy a poner en H De postproducción Ah, nomás Como la de La escena esta Clásica Esta de la piedad Se llama Ah, yo me acorde De Mickey Mouse, güey Y Pluto tirado, güey Así Cambito Más bien Y Mickey Mouse Y Mickey Mouse Pero sí También está basado Todo eso en la piedad En la piedad En la piedad No mames Y bueno, ya El capítulo 6 Capítulo 6 Para México Capítulo 6 También me sorprendió que la serie sea bien política, güey Sí No le da miedo ser política, güey No Y eso está muy padre, güey Porque en este capítulo Que es donde Roja está emputadísima Porque le mataron a su macho Que había rechazado horas antes Pero después se arrepintió No, no, no Es que Pálen lo tiene todo Pero es que porque la acabó ayer La vi ayer y la acabó ayer Pero el capítulo 6 no es el La empecé hoy Y la terminé hoy No, el capítulo 6 No, sacate la goma El capítulo 6 Donde nos muestran que Javier Hizo las 9 de la mañana Javier no está Es verdad Es el relleno del espacio Sí, porque recuerdo muy bien Que yo me quedé impactado Y después fue Vi el 6 Dije ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está Magneto? Es el peorcito Es el peorcito ese Sí Es como de ese güey Porque Pero es que Es que sí, ¿no? Porque siempre Que hay un evento así como bien fuerte Sí Como que se manda tu atención a otro lado Como para que lo No te lo resuelven luego, luego Eso sí Y este es que dile que este güey va Él va a ser como Tiene a su A su morrita Y puede caminar Y tú lo dabas por muerto Y no está Y no Resulta que Javier no estaba muerto Javier solo se fue con su morrita Andaba deparrando A una exposición A las 10 de la nota No, pues sí Es que el men Mira, que de hecho Yo no estoy seguro cómo está Pero creo que hay otra secuela Aparte de esta serie Ajá Porque justamente en esa otra Sí resuelven como esta onda De que Javier estaba vivo Y se había ido con los Aliens Ajá Javier sí resuelve Sí Y entonces es como Ah, sí, es que sí Es como regresó este güey Y yo Ah, ok, cool No, solo es Spiderman En 97 las que se conectan Sí, bueno No sé entonces qué onda Pero porque yo Justo estaba viendo como A esos güeyes Que, ah, todos los easter eggs Que te pasaron Y cuando fue este episodio Justo decían No, pero ya sabemos Xavier por esta otra serie Que estaba como conectada Que él no está muerto Que él está en realidad Este Con una morrita Y yo, ¿qué? Y ya cuando salió Quiero joder Ah, no, pero Pero sí, entonces Es como de Xavier tratando de convencerlos De que Lo dejen enteres Todo el capítulo Ese sí es un capítulo De relleno mal, Pedro A menos que vayan a utilizar Las cosas Este Como que los andan Los andan Y los creen Ajá Pero Bueno Estuvo La mitad La mitad del capítulo Es diciéndote Este güey está aquí Está con su morrita Y su pueblo no lo quiere Exacto Y la otra mitad del capítulo Es Es Javier Explicándole Por qué Está mal Lo que están Están haciendo Porque el Switch 2 Es real Es una exposición Porque el Switch 2 Es muy importante Y por eso debemos Ir a la tierra Va a salir El próximo año Y si salimos hoy Llegamos Con puro pedo Cuando lo cacharon Dice Ah ya me tengo que ir No güey Porque No Lo estaba logrando Estaba convenciendo A todos Y de pronto Estaba así en el pizarrón De bueno Entonces Es que me puede pasar No mames Está lleno de esqueletos Y así todo de esqueletos Le empieza a dar Como una embolia cerebral Mis hijos Y se empieza a paniquear Y empieza a decir No Mis nenes No 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 por favor No Pues sale el cadáver De Gambito También Aparece Aparece Gambito Y se paniquea ¿Por qué papá? ¿Por qué nos dejaste? No Si está No Si está bien creepy Como aparece Y Javier se paniquea Y manda A la mierda Todo lo que hizo En el capítulo Para decir Me tengo que regresar A mi casa Que si me dejan Ahí en la En la central Oiganme Por favor O sea cabrón Me siento Me siento Me culero Este planeta Que por cierto También hay Como también Un easter egg Porque justamente Sale la hermana De los de La princesa de los grandar Que está puteando A Ronan El castigador Y a los A mi charrón Qué puteto Y el wey Está de la verga Güey Le clava el tacón En el cachete Güey Micho Ronan Es un chiste Güey Sí Comic que aparece Este Cameo que hace Cameo que se lo putean Que se supone Que creo que la hermana De Rita De Javier Va a hacer Cosas O sea es un personaje Importante Y estaría bueno Que lo ocuparan Porque tiene De dónde cortar Pero pues depende De que lo hagan O sea Puede que sí Puede que no Aquí era más Como de Como tú dijiste Este es como Vamos a bajar Un poquito el ritmo Ajá Me gustó Bien loco Porque nos pasamos De lanza En el capítulo Sí Nos pasamos Y luego ya llegamos Ahora sí Al episodio 7 7 Que es cuando Regresamos Yo siento que lo que querían Era hacer un intro Más sencillo De que fueran X-Men Ya O sea de que hubieran Matado a todos Si no tuvieran Que presentar a nadie X-Men 95 Con No hay nadie En el intro No Contigo Televidente Contigo X-Men Que por cierto Nada más Una pequeña cosita Que ya me acordé Del intro Que poca madre Que a pesar de Lo chingón que aquí Es Ciclope Porque sales Tormenta Con su pinche Fuente de metálica De su logo Y todo Ciclope En Comic Sans Así de Ciclope Es una persona simple El de pelirrojas Y se enamora En Papyrus Tiene un lado Cómico Oye Este Tú lo viste En español Este Pal de su Ajá Y no El intro Ya le quitaron Entonces en el episodio Yo volé Con el episodio 7 Oh Que obolé Bueno En el episodio 7 Vámonos rápido Porque si pasa mucha mierda Pero Ahí ya me vio Pero Ya Sí Episodio 7 Capítulo 7 Rogue se vuelve loca Intenta destruir a todo el mundo Salen Capitán América Se va Le aventó Ay los chistes El escudo De Capitán América El Capitán América Le dice ¿Qué? Yo no voy a poder salvar el mundo No sé Se enoja con el Capi Le hace Así Así A la verga Tu pinche escudo A la verga Tu pinche escudo La cara del Capi Así importante eres para mí ¿Han visto el meme de burro? Para nada Y para mi madre Me serviste cabrón Te vine a ver porque necesitaba cosas Y ve Animal No resuelves El Capitán América Si no le rompió tan bien su moto ¿Por qué no le hicieron eso en las películas? O sea que de pronto No Así quedó el Capwex La cara del Capwex Ah mi escudo Te digo wey Tanos hubiera agarrado a su pinche mamá Órale a la verga Tony Tony ¿Qué pasó Capi? No tengo escudo Me quitaron mi escudo Ya me voy ir wey Ahí me avisas como les fue Ya me voy wey No tengo escudo No tengo escudo wey No mames Tienes una fusca en la primera de Capitán América ¿Dónde está wey no? Me traigo el escudo Me dijeron que tenía que ser este Tenía que ser friendly wey Friendly También friendly Bye Nos vemos Este Le quita el escudo Ella se pone como a investigar todo cabrón Que están buscando culpables Y eventualmente dan con Striker Striker Ya es aquí Bueno primero va con el wey que mató Bueno que mató a Charles Xavier Que vivió en México Y luego tenemos esta escena Donde es toda esta onda de Como los X-Men están salvando Ahí En Genosha En Genosha ¿no? Que buscan a Jean Grey Bueno a la clon de Jean Grey Madeleine Friar A Madeleine Friar Y esa morra Este Pues no Parece que si Se te mató Recibió el láser De lleno Porque Que es el escena Cuando encuentran a esta Demaprovsky Oye Encontramos un telepata Y todos No mames Ciclope por cierto Haciendo como que no está triste De que se murió la madre De su hijo wey Porque está Su otra esposa al lado Pinche Que viejo wey El pobre Pasando la peor Es que como hijo pala Al principio Todo lo que le Todo le sale mal Este wey nada más Quiere una vida feliz Ajá wey Ella se iba a retirar wey Vamos a hablar Vamos a hablar del El estado de la relación Le aplicaron la del policía Que se va a retirar Mañana wey El primer capítulo Él decía Bueno chicos Ya les dejo la mansión Porque yo me voy Con mi esposa Embarazada Corte a Pues que crees Que esa vez Tu esposa Es un clon Que por cierto Y que crees Que tu hijo Tiene un virus Y lo vamos a matar En el futuro Y que crees Que vamos a matar A la señora Con la que te estuviste Acostando los últimos meses Que por cierto Nada más insisto Jim Gray Lleva toda la serie Diciendo Eres un culero Porque tuviste un hijo Con mi clon Y no te diste cuenta Que era yo O sea Es como de Este hombre anda como de Pero eras tú Eres tú De los clones Las dos Las dos son pelirrojas Este es el equivalente A cuando tu novia Te dice Oye ¿Qué harías Si me conviertan En un tamal Y le dices No sé Me lo como ¿Qué? Y el men Estoy como de O sea Imagínate que llega un día A tu pareja Que te dice ¿Qué pasaría Si un día me cambian Por un clon Exactamente igual a mí Y te enamoras Y te enamorarías De mi clon Y tú de Pues eres tú ¿No? Pero eres tú O sea Yo como voy a saberlo El men no tenía manera De saberlo Está muy confundido Lo regañan Porque a veces Habla con la madre De su hija Ajá Sí es cierto ¿Qué hiciste? Estás hablando Con mi clon No También se besa Telepáticamente También se besa con ella Pues sí Pero es la mamá Eso sí Estaba Estuvo con ella Años Pues así Pero concierto En esta escena Jim Ya besó A Wolverine A Wolverine Y le dijo Mi chaparrito Ajá Y Wolverine Muy decentemente Sí Ya Pero si lo haces A distancia Y de pronto El profesor X Se mete así Hola Volverine Ah Este Pero bueno Regresamos Esto está Eso sería En la Casos de la vida real Como No sé Anduve con una chava Y me casé con su gemela O algo así No más No es que no hay nadie El güey está teniendo El peor día de su vida Y ahora Tiene que aparentar Que no está destrozado Porque mataron a Madeline Price Tengo nada Vale Madre Puta madre Y a todo esto Bueno pues total Van Ya lo encontré Y güey No No Es sema Pero es que ahora Ya tiene su poder Cuando dice lo de telepata Luego luego piensa en Madeline Claro Este Cyclops Sí Que también están buscando El cadáver de Magneto Porque no lo encuentran Pero todo esto los lleva A que vayan a Madripoor Justamente ya el equipo Que es Este Los X-Men nativos Que nos están ayudando En Genosha Con Este O no Bueno si fue este Si fueron todos ¿No? A Madripoor Es que les llega un mensaje De este güey Ajá De Stryker De Stryker No me acuerdo a dónde es Solo sé que es en algo De la ONU Ajá Y que a este güey Les voy a limpiar el edificio Y pidan este Un refresco Sin Sin azúcar O una madre así Ah sí Para entrar ¿No? Para entrar Ah Y ya Y ya llegan Y están todos tirados Y ya Piden el refresco Y hay una puerta secreta Detrás La máquina ¿Qué es este güey? Entra Sí Y realmente solo se activa Cuando pides Este Un refresco De dieta O algo así Porque nadie Pide un refresco Una coca ¿Vas a matar Mátate bien güey? Qué pedo Sí Está bien güey A veces La coca sin azúcar Bueno sigamos Este Bueno Entran Justamente Rogue le mete Una Bueno primero Andan como tratando Porque el güey Si quiere desvivir Y es como de No 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 Te agarro bien cabrona Lo agarra y dice A ver puñetas Dinos todo lo que sabes Ya se los dije Ah Huevos Lo avienta Y se revela El nuevo Pero todos los X-Men Se quedan con No Pasado de ver ¿Qué hiciste? Y en eso Y en eso Cuando Rogue Se voltea A decirles Pues la neta Todos lo queríamos muertos Pinche güey Pedorro güey Nadie Nadie Y eso En la cámara voltea Y le meten Un putazo A Rogue En la jeta Pero un putazo Que la tumba Que la reiniciaron La tumba La tumba Y destruyen La mitad del edificio O sea parte del edificio Vale madre güey Y resulta que Stryker No estaba muerto güey Sino que Se volvió como una especie De Zombie Zombie Sentinela Algo así Y se ponen a pelear Con los X-Men Un sentinela Vamos a decir Zombie sentinela Y se ponen ahí A pelear Y a mister putazos Y así Y les cuesta Todo un chido trabajo Les parten su madre A los X-Men A los X-Men Les parten su madre Hasta que llega Cable Ah si Con su granadita De No no se Una granadita Y ya se muere Y dice Ah si Yo recuerdo Yo tengo que hacer En estos casos Desde hace rato Pendejo ¿Dónde estabas culero? Ah si Porque el men Que es lo que Él está explicando Creo que es en este episodio Pero es cuando Creo que es en el que sigue Es en el que sigue Aquí descubren El malo maloso El malo maloso Es Bastien Ajá Aquí descubren Que había alguien Más allá No aquí Piensan que es Este Doctor Siniestro Siniestro Ajá Ajá Y ya Al siguiente episodio Es como un Ah no Siniestro Es muy pendejo Para trabajar solo Sí Como para hacer todo esto Hay alguien más Y ya ahí es Bastien Y ya Acaba el capítulo Mostrándonos Que Magneto No está muerto Tampoco Sino que es prisionero Del señor Bastien Le están Rasurando su barropita Sí Eso también Está medio jodidona Güey Ya vamos al episodio 8 Que justo Que lo tiene Que lo tienen sometido Ajá Estos tres episodios 8, 9 y 10 Son lo mismo Que se llama Tolerancia Es Extinción Ah si la Tolerancia Es Extinción Sí Que justo Porque va mucho ahí Está muy fuerte Porque también se conecta A cuando este bestia Está hablando con su morrita Porque le dice Ya estoy harto De que De que no nos De que nosotros Tengamos que tolerarlos A ustedes Porque Es obvio que ustedes No tienen intenciones De tolerarlos Estoy hasta acá De que No es que tienes que tolerar Que tenemos defectos Esta leceta La chingada Entonces Es que decirlo De que no estuvo cabrón Sí No, 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 no Que ahí es creo que ¿Cómo empieza el episodio? ¿Con Bastien andándose? ¿O es con este cable Explicando? Empieza con Bueno Te muestran que La ON revela Que Javier está vivo Ah si Ah si Porque Las televisoras Dicen A huevo vistas Y les llega un video De Javier Diciendo Viva el imperio galáctico Y ahora la gente Está preocupada De que Justamente Que Xavier Fue A conseguir ayuda Del espacio Para madrearse A los humanos Entonces ya están Como todos En psicosis Dicen No Tal vez todo Fue un engaño O sea Después de haber Hecho genocidio En Genosha Ahora ellos Se sienten vulnerados Porque Si nos pasamos De verga Pero no Porque Javier Andaba ligándose A un alien Así pasa Así pasa Así pasa Así pasa Que pasado Ha pasado Este Entonces Ciclope Gene Y que Van a Harmony Pennsylvania Para Saber Que pedo Con Si Porque Llega Que Voy a explicarles Todo este pedo De los viajes En el tiempo Y así Que si Intentó Evitar Lo de Genosha Pero que Siempre que Lo hace Hay algo Que Lo Expulsa Le dice No Tiene que Pasar Genosha Es un evento Cano Ahí es donde Bestias Se aplica Un De hecho Y empieza A hablar De los eventos Canónicos Y este pedo Es que En Camartage Hablan de los Puntos absolutos En el tiempo Los canónicos Es en el Spider-Verse Que es lo mismo Es un punto absoluto O sea En esta línea De tiempo Esto tiene que suceder Y por eso Cable No importa Cuántas veces Lo intente Por lo menos En ese punto Él no puede Intervenir Intervenir Y luego Es cuando Ya van Este A la casa De Bastion Les explica Todo este pedo Alguien En el futuro Me dio Esta dirección Y es muy Posiblemente Que sea Una base Sentinella La chingada Y llegan Y es Una calle Una cuadra Una colonia Cualquiera Y descubren Que Bastion Es como esta De combinación De otro Villano De otro Sentinela Del futuro Llamado Nimrod Nimrod Si Es una combinación Entre Nimrod Y un Molde maestro Y que justamente Como que entraron Y concibieron Estuvo raro De alguna manera Inseminaron a su papá A veces cuando coges Inseminó a su mamá De alguna vez El emperador De alguna manera El emperador regresó Entonces Han visto Lo de los caballitos De mamá Pues algo así Se enamoraron Y ya salió Este güey Que de hecho Justamente Incluso dicen Que para Xavier Lo consideró Un mutante Y que fue Nada más Que la mamá Era racista Y ahí es donde Tenemos el momento En el que Se activan Los Y porque Están Están viendo Todo ese pedo Que la mamá Es racista La mamá Los deja Entrar a su casa Los lleva Hasta el cuarto De su hijo Y su Su hijo Bueno Este Bastion Se supone Que es como Un telepata Pero es como Un telepata De máquinas Ajá O sea Él escucha A las máquinas No a las personas Oh no Si mi celular habla Ajá Lo que te ha visto Hacer tu celular Y entonces Están ahí Con la viejita Platicando Y todo el pedo Y de pronto La viejita Se le va el pedo Y se vuelve Un centinela De estos Grimes Ajá Y se empiezan Sin su consentimiento Sin su consentimiento Porque ellos No lo saben Hasta que Se activan O sea Hasta que hay Como un mutante Cerca Y su objetivo Es matar a los mutantes Que durante todo esto Está Está Jubil Ajá Y Sunspot Sunspot Que no hemos mencionado Que es muy Porque No hemos mencionado Sunspot Está toda la serie Pero nada más Ahí como cargando Cargando el equipaje Todo Es todo un arco De que no quiere ser Parte de los X-Men Y luego Si quiere ser parte Y luego No quiero hablar Con mi mamá Ay bueno Si voy a hablar Con mi mamá Ay mi mamá Es racista Ay no Ah si es cierto Su mamá es racista Que su mamá Es como de Bueno si Si sabemos Pero podrías tratar De ser menos mutante Si Ay y no te andes Juntando con Es una etapa Se te va a pasar Se te pasa Los mutantes Este Si se pone bien cabrón Pero por eso es aquí Donde vengo Con la implicación De lo de bestia Su morrita Se hace Esto Se vuelve una Sentinela Pero eso implica Que ella ya era Antimutante Y que luego Se sometió a este procedimiento Y ella Nada más Todo el tiempo Que se está ligando Bestia Nada más Para ver Como se lo va a chingar O sea El pobre bestia Andaba bien bonito Siempre todo Todo peludito Si no hay Siendo Amable Educado Y le salen Con esos Toda una buena bestia ¿Qué pasó? Este ¿Cuándo? Este a ver Debe echarse ahorita ¿Qué pasó? David explotó Y Javi también No sé ¿Los dos? ¿Está congelado? No No Nadie está congelado Ah ya David es que Hubo un ruido raro Ahorita en mi Seguro entró En mi casa Pero sí Me imagino que entró Ahorita Le quemaron La casa A Javier Voy a revisar ¿Qué? Sigan platicando El episodio Justamente Lo que le está pasando A Javier Así le pasó Ajá Llegaron Los Prime Sentinels Y le quemaron La casa A Javier Ah nomás Iba a checar ¿Qué pedo? Sí güey Corre Pues sí Este Y ya de ahí Se está cortando Cortó Todos los spoilers Se cortaron Ahí se acabó La serie Y de pronto Cooper Decide liberar A un Magneto Magneto Se emputa Con todo el mundo Y crea un blackout Que mata A miles de personas Y Paga a todos Los Prime Sentinelas Wolverine Para esto güey Y declara Guerra Mientras Javier Regresa Y le dice Reúdanse X-Men Ahí sale Spider-Man Sale El Silver Samurai A los X-Men Se los está llevando Así El payaso Cabrón Todos se los están Madreando Rogue está Toda Morida En una cama Snake Crowler Y Wolverine Se están rifando Ahí en la casa La casa está en llamas Bestia está inconsciente A esta Jubilee Y a Soundspot Tu mamá los entrega Literalmente A los Sentinelas Todo está mal Güey Todo está mal Todo está lleno De pinches sentinelas Liberan a Magneto Magneto Ya encabronado Con la vida Magneto Se va a uno Se va a uno De los polos Y dice Pues a la verga Ya no hay Energía Ya no hay luz Y cambia Y cambia Se va a la verga También Todo 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 Pero sacas El switch No porque si afecta Toda la tecnología A puta verga Capítulo 2 Javier Apagón total Apagón Apagón global Es un apagón Y esto Detiene A los sentinelas Magneto Tenía razón La mejor frase No digas mamada No digas mamada No, no, bueno Es que Todo bien Javier En tu casa Ah bueno Rápido No, es que Hace cuenta que yo Como está en mi portón Dejo unas Tenemos como unas Ventilas que podemos poner Para que entre el aire Pero obviamente Eso Pues deja un poco expuesta La El seguro Interior De la casa Ahorita Mientras estábamos Ahorita en el show Vi que una silueta Se metió Y se oyó Como trató De abrirla La puerta Se metió Fui a cerrarla Así que fue Como de Hijos de su Pincho Sí, qué pido Se debe meter A la casa de Javi Pues no sé O sea igual Fue un curioso Que tuvo una idea Pendeja Pero Ahora ya No va a poder Ya va a ser calor En mi casa otra vez De cuando De cuando Magneto Deslecha a Wolverine Sí, eso está bueno Sí, esa escena Está bien cabrona Por fin Ya le pusieron Un sonido A ese panel Tan emblemático Que dice nada más Squash Es cuando se lo Deja Scrash Es como Y ese Qué picho sonido Eso Pero la ilustración Es básicamente calcada Así Eso lo Vieron ustedes Ahorita nuestro amigo La aguja dinámica Es Toma Y pues Supongo que En la siguiente temporada En los cómics Ya está narrado Como Va atrás Su adamantium Y empieza a volver Salvaje ¿No? ¿A poco? Sí Por la falta De su metal Sí Wolverine Tiene un chingo De tanto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes sabían Todo esto? ¿Ustedes vieron Ese cómic? ¿Ustedes no Internet? No Yo creo que Este es el Joker Gracias por quitar La magia No wey Este sector Está muy cabrón Son décadas De cómics Que la neta Está muy cabrón Leer Y qué bien Que ya hay Muchos nerds Que ya lo leyeron Y que te hacen Un video Que explican Todos los easter eggs Y que muchas veces Están haciendo El video Del video Del video Del vato Que hizo El video Del cómic Sí Pinche Wolverine Se muere Como cinco veces No mal Wey Yo no me alcancé A leer Yo vi como Dos de Mordes de ese wey Hay uno Que es cuando Se lo bañan En Adamantium Que de hecho Está curioso Porque en el Del viejo Logan El viejo Logan Regresa al Presente En el pasado Para el viejo Logan Y se encuentra A sí mismo Sepultado en Adamantium Es como de Ah mira Esto no me pasó a mí No recuerdo eso No me representa Es que Ese es el pedo wey Porque Eso luego Si me rompe Las pelotas wey Cuando llegan Como estas cosas Tipo Pues los eventos Grandes Y que nada más Es una excusa Para refrescar Otra vez el cast Y es como de Vamos a matar Al Wolverine Pero para meter A Logan Para eso es Secret Wars Para dejar así El status quo Y vamos a agregar Al Peter principal Con Miles Morales Porque vamos a destruir El universo Ultimate Y así O sea Normalmente Con los comics Es así O sea Hay un comic Grande Que deriva En otro comic No tan grande Y así van Derivándose En varias historias De varios personajes Por ejemplo Civil War Deriva Todo el desmadre Que tiene Este Spider-Man Porque pues Bueno Pasan muchas cosas En el primer Civil War Pero todo eso Deriva a otros Comis Spider-Man Y así Sí o sea Porque el evento Grande de Civil War Es cuando Peter Parker Revela que Él es El hombre La daña Spider-Man Así es Mira güey Yo creí que Eras más Morales Entonces ¿Qué pasó? No Ya güey Ya veanlo No vas a decir Que quería ser Magneto Magneto Demostró que Él podría Acabar con Toda la Magneto Magneto Ya a ese punto Esto hasta la madre Y dijo Mira güey Tengo Literalmente Tengo Tengo un meteorito Tengo así Una roca Arriba de la tierra A un ladito De la tierra Si yo quiero Le puedo hacer así Y se va a la verga ¿Cómo tiene un meteorito A la verga? Es que es el asteroide Ajá El asteroide N O algo así Ah ok Pero este asteroide Tiene su propio núcleo M No me acuerdo bien Porque es Supongo que es de metal No me acuerdo Si es por magneto O O es otra cosa Por metal Si regularmente Es como su base Güey Porque de hecho Yo me acuerdo Que en marvel zombies Te explican Que el virus Este Que los hace zombies Lo hizo magneto Y que lo que dijo Era que el pinche virus Matara a todos los Gente normal Ajá Pero luego descubrió Que no sería para eso Y se les fue Y cuando lo tiran Dice magneto Así nos mamamos Ajá Pasado Eso no salió Como lo esperaba Sí Sale el pinche El sapo al lado Y ya viste el desmadre Que armó este magneto ¿Sabes que el desmadre Que armó tu perro magneto? Ajá Ajá Sí Yo mamó todo Este Ay güey ya también También la vida Se está derritiendo Tener tu base De malos Sí Usted Entonces quiere lanzar Este meteorito Lo que lanzar A tierra Matar todos Ajá Es como la amenaza Y los X-Men Dicen No señor No lo haga Rogue y Sons Es que ahora Los X-Men Están peleando En dos bandos Bueno Contra dos bandos Bastión Están deteniendo A magneto Que está Teniendo a la tierra Con un blackout Están peleando Contra Bastión Que es el de los Sentinelas Entonces se dividen Pero si Uno falla El otro También falla Que por cierto Déjame hacer mención Que Ciclope Mandó a Wolverine A putearse a magneto Otra vez El de metal Ajá Porque no es como Coloso también Los dos Vayan a amadrearse A A magneto Sí ¿No? Ahí debieron pensar Mejor Además inviten Iron Man Todos ustedes Vayan a putearse A magneto Mándenme al Capi 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 ¿Ya encontró su escudo? Sí Oh regañado Vayan todos a madres Este güey Este Y sí O sea de hecho Sí está interesante Como esta onda De los dos bandos Porque La pelea está buena Y de hecho Justamente No sé si Se mencionó Pero Es cuando Bastión Recibe una llamada De todos los super villanos Básicamente Que lo ayudaron Y que sale Doctor Doom Y le dice Oye Oye Te pasaste de verga Oye Oye No mames Era plática De peda Nueva patrición No mames No mames Si lo hiciste Era puro pedo Era de chill Era puro pedo Entonces Magneto Se está rifando Contra todos los X-Men Javier Está usando Las suyas Para intentar Detenerlo Y Wolver Dice Todo se está yendo A la mierda Por ambos Con Magneto Hasta Que es el punto clave Donde Wolver Dice A huevo Clava a Magneto Y Magneto Le hace H Que justo al momento Es cuando Como se nos da a entender De que Cable Controlado por el señor Siniestro Mata A Jean Grey Eso lo siente Este Ciclope Y es como lo que hace El momento en el que Llega y Los empala Trata de empalar Lo trata de empalar Porque Magneto Siendo Magneto Dice ¿A poco si muy vergas Papi? Y que lo Papi A ver si muy vergas Papi Y sas Güey Güey Le mete un putazo A Wolverine Y de pronto Wolverine Siento Wolverine Y dice Ah si Y lo empieza a levantar Y Wolverine De no No güey ¿Qué estás haciendo güey? Cálmate Cálmate Por favor güey No broma güey No broma güey Y Magneto Y quizás Le saca Le saca El adamantium Para que no se pueda Vuelven Sus huesos llenos De adamantium Que es un metal Muy fuerte Pero realmente Su poder De garras Es esquelético Se saca huesos Tiene huesos Básicamente Le arrancó Su estructura ósea Es lo que hizo ese güey Sí Esto estaría buenísimo Verlo en una película De vida real Pero No le van a hacer Pero tendría que ser También Gore Muy gore No es por nada Pero Deadpool 3 Es clasificación Entonces ahí nos dejan El segundo capítulo Acaba así Magneto Pues En ese momento Ex Javier No se emputa Pero como que se lo toma Más en serio Porque No sé bien cuando Este ex Javier Está emputado O no Cuando viene el control De Smash El pelón se emputa Y va Y agarra Magneto Y le dice Cálmate Cálmate Tú no eres así Y se mete a su mente Y creo que ahí es donde acaba ¿No? Y lo besa Sí Que justo En la última Bueno en el último episodio Ya entraron ya para acabar Rapidito Este Justamente Pues ya como que Son las consecuencias De todo lo que pasó Este Jean Grey Recupera No solo Bueno recupera La fuerza Fenix Oh pero Pero primero Primero Gracias a que Magneto Cayó Pues ahora el señor Sentinela Puede hacer Sentinelas Sí Ah sí Cáy Y ya Bastion Ya estaba así Como pavo real Güey Así ¿Qué pasó? Ya tenía sus tentáculos En todos los X-Maze Y ahora sí Pero lo ha chido A todos Les va a hacer Como Le da un putazo A bestia Güey Le da un madrazo A bestia Pobrecito Güey Bestia Nada más Ese güey Ese fecha güey No tiene ni que pelear Güey Andan bien tranquila Echándose bromas Bien cagadas Está hablando güey Y de pronto Le meten el putazo Y se pone todo triste Güey Así con su putazo Me pegó este Güey No mames Se mamó Y bestia todo triste Así de ahora Y entonces ya cuando Bastion siente que va a ganar Jin recupera Con ese Fenix Y le pone su Eh Collarino ¿Qué es eso? Diadema de anulación De poderes El señor Bastion Ah sí No sirve para La verga Pero güey Güey Todas las personas Que iban volando Güey Todas se desconectaron Así de la nada Bueno también Cuando Magneto O Este Hizo el apagón Que salieron todos los cameos Y todo ese pedo Pero cuando hizo El pinche apagón güey También se despederró A Cuánta gente No estaba conectada Todos los millones De personas mueren Toby Chernobyl güey Cuando apagó Esa planta nuclear Yo sé que ya Ya valió verga Ajá sí Bueno sigamos Sigamos Sí güey No pues sí Estuvo muy cabrón güey Estuvo Estuvo pesado Estuvo pesado Y bueno pues Que justo cuando regresa La luz Ahí podemos ver Un poco de más cameos Todavía Es con el que Cameos Que podemos ver A Daredevil Estaba tratando de Y Alex Poderman También No Eso es cuando Cuando ya El meteorito O sea Bastion Quiere crear Un nuevo evento De extinción Porque Es que el evento De extinción No lo crea ni Bastion Güey Ese es el pedo Pero No hizo este magneto Porque es Está mal El que va a caer Pero el señor Dice ya La verga Todo Y en eso Cuando ya está cayendo El meteorito Y todo Pues ahí salen Todos los cambios De Dark Days Hay un cambio De Hulk En la batalla También En esta Contrabasión Ah Vosí Se transforma Y también Se convierte En Mr. Fantástico Ah También Este Morf El punto Es Ya regresando Para terminar Este Se chingan a Bastion Se chingan a Bastion Bastion Se pone a chillar Güey Bastion se pone a chillar De no Se puso Donde Verga Güey Y agarra El bracito De Cable Ah Si Si Y se lo arranca Y le empieza a pegar Güey Con el brazo No te pegues No te pegues No te pegues Y después Absorbe El brazo De Cable Güey Y se transforma En Penche Pelique Penche En Evil Güey Así Si Y se va Al Asteroid M Porque su objetivo Es derribar El Asteroid M Y extinguir Al mundo Así funcionan Los villanos A veces Ya están Artes De todos Tengo muchas Deudas Bueno Le va Jajalo Y entonces Adiós Lo mínimo Para no generar Intereses Y entonces El gobierno Decide mandar Misiles Espera 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 El gobierno Todavía no manda Sus misiles Vale Ya 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 Córtala Por amor a Cristo Es que me gusta Mucho Hay una Hay una Pelea Güey Todos se están Madreando Le están ganando Pinche Bastion Güey Todo muy chingón Mientras que Javier Y Magneto Están como Robándoles El cerebro A Magneto Sí Yo me acuerdo Éramos amigos Te amo Y entonces El gobierno De los Estados Unidos Siendo Estados Unidos Toma la grandiosa decisión De que ya cuando Todo estaba a punto De resolverse Apretar el botón Misiles Y mandar todo a la verga Todo a la verga 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 No lo hagan Güey Y le agarraron su escudo Y se lo aventaron No mi escudo No mi escudo Ajá Y entonces Y entonces Pues ya todos los X-Men En alerta Tratando de que El pinche asteroide No caiga Que es de los mejores momentos Que cuando Ciclope y Jim Pues así Se despiden De que Le dicen Oye Nos vamos Yo no soy tu mamá Pero te quiero Como si Pueden tomar Es un momento Muy bonito ¿Sí? Sí Y después Ya se despiden Bien bonito Y Ciclope Se quita Sus anteojos Y Cata Ahora sí Que cata Plum Cata Plum Cata Plum Si así Te encendieras Cada vez Que me quito Los lentes Guau Ay no Güey Qué terrible Y entonces Todos están intentando Entonces Todos están yendo A la mierda Güey Todos están como En pánico Y ya Y ya Ya cuando Todo está Se besan Afasionadamente Y El poder Del amor Así Güey Y se arranca La camisa Y levanta Abre Levanta El meteorito Lo lleva Y Y ya toda La tierra Está como De Sí Güey Qué chingón Y en el cielo Se ve un Pum Y desaparecieron Y pues Nos demuestran Que Javier Y los demás Fueron Al Al Ejito Se fueron A dar el rol A otro Dan Dan Otras líneas Otras Bueno No sé si al pasado Otras líneas Pero si van Uno se fueron al pasado Y otro al futuro Supongo que es la misma línea Supongo que es la misma línea Pero hay Hay indicios No hay que decir de quién Para que sí la vean Van a ver el último episodio Nada más No No de quién Pero es un arco Muy chingón De los X-Men De lo que están Haciendo Ya hubo película Y la película Estuvo culera Espero que este No esté En verdad Lo único que podemos Decirles Es que Está chévere Ya está buena Vengan a verla X-Men revivió Marvel Lo mejor que ha salido Lo siento Darby Lo siento Porque fue una hora De esto Siete Una hora Gracias por ver este show Nos vemos hasta la próxima Los comentarios Ese güey Darby Ay güey Mira David ya está derritiéndose Pablo dice Y algo Ay no Pablo dice Oigan en el siguiente Sonopodcast Ya habré hecho el examen Felicidades Martín dice Bájenle al live Felicidades Martín dice ¿Quién está haciendo palomitas? Javi Martín dice Javi no se pone de acuerdo Ni con Javi Efectivamente Sí Digo no Bicho dice Primero que nada Ya llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida Pablo dice No vale zoom Digo pales zoom Ahorita los juegos Que yo estoy jugando Las que estoy jugando Me encanta que se corrigen El mismo Comentar Y en vez de solo borrar Y aparte está editado Güey Marvel contra Capcom 3 Es el remake que recibo el 4 No más que colocan el 5 Voy a jugar 4 El 4 solo juego Ok felicidades David leyendo comentarios Wow Que clase de salverso es esto ¿Por qué salver? Y bueno David verso Es el jefe de los senos Luego Darman nos pone Efectivamente No 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 Darman Es el oboz Darman No me toques Hombre la Chronicles De Wii Hijo de puta Mario Dice Te voy a callar Te voy a callar Buenísimo Me encanta ese juego Buenísimo Ah Está bueno Mario que no estuviste En el anterior Chichi Podcast Como harías la voz De Danny Lawrence Como todas mis voces De un adolescente De un señor De 30 años Como todas mis voces Viche morfe Wolverine Vamos a Wolverine Por favor Pelame Papi A ver Darman Este es mi momento Favorito Dame Nos vemos en el próximo Sena Show Que colega Tú leíste algo Que dijo Darman Si A ver No se Halo ¿Quién quiere Halo? Ya ya Franquicia muerta Helldivers 3 Es lo de hoy Pues está más muerto Metal Gear Porque de Metal Gear No ha habido Ni madres Espérate 10 años El correo El qué Yo no sé De qué hablas Javi Estás delirando El correo Pero eso nunca pasó Pero eso nunca pasó Aquí está Metal Gear Survive Estuvo con madre El correo de Hotmail Es lo más horrible del mundo Outlook nada más No sabe ni qué hace A cada rato me llegan Notificaciones de la aplicación De Outlook Con correos importantes Esos correos son De scammers Y phishing Y me los marca Como importantes Basura de Outlook Pinche Sony Lo dejé más costoso Mira si existe Pinche Sony Lo deja más costoso Que en cualquier lugar Por eso me dolió Poquito comprar El Stray En la tienda De Sony Maldito Sony Igual en sus precios A los juegos físicos Al menos Gracias Como de Pinche Sony Davey Cuando el extensible De Mario y Sony Que los juegos olímpicos De Atenas 776 Antes de Cristo Cuando me lo regales Estaría bueno Cinco cosas que queremos De Mario Lee los comentarios Lee los comentarios Lee los comentarios Lee los comentarios Cinco No hay cinco Porque también Javi lee los comentarios Ahora Así que solo hay cuatro cosas Que queremos de Mario Supongo que también Puedes meter ahí Vídeo No manches La musicita de fondo Había un sonidito molesto Que hasta pensé Era un reloj De donde estoy Me quité Los audífonos Y todo Todo paranoico Posdata Roblox Solo lo he jugado una vez Y dije Qué demonios Oh what the fuck Fanbill ¿Saben por qué saqué Mi cuenta de Facebook? Por jugar esa basura Me hicieron recordar Que la que era mi novia En ese momento Me decía Si le podía ayudar Con su granquita Yo creí que era otra cosa Y me pasaba Y me mandó a su corral Con todo su ganado Y me pasaba su cuenta Y cosechaba Y sembraba Y todo eso Entonces De esa manera Saqué mi Facebook Cosa que nunca quise sacar Antes Vale Vale Siete horas En un día Lo que más he podido ver The Walking Dead Cuando me enganchaba mucho Fue cinco episodios En sábado Porque se volvió Paolo Blink Y eso Con varias pausas Que me cansaba No que estuviera mala O lenta Pero no podía ver Por tanto tiempo Es más Ni con anime Miro tanto ¿Quieres que te diga? Solo la gente pudiente Como Davey Va al Orinoco El califa Feo no ganó El califa de león Que está No sé dónde Ganó una estrella Michelineta Ya miré Y medio El califa de león Prefiero ir a mis Extraordinarios tacos De pastor En Tlalnepantla ¡Vamos! ¿O quieren taquitos De pastor Con pasas crocantes Que pudieran correr Por tu taco O tus piernas? ¡Qué asco! ¡Vamos al borrejo viudo! ¡Oh! Nunca vayan ¡No! ¿Qué salsa querías, culo? ¿Qué salsa querías? Aunque Pali Te esperamos ahí Este Que nos des una ventona Esos tacos Tlalnepanquenses Que dices Aunque Pali Y Javi Diga Que se vea Aquí no nos gustan Los tibios Efectivamente Los huevos Aunque Pali Y Javi Digan que no Si comprarían El TIRSO En el lanzamiento De la Switch 2 Yo Aunque compré La edición coleccionista Con una cuchara Y un tenedor Si compraría De nuevo Este TIRSO Imagínate Nada más ahorita Que dijeran Si existe Te mentimos Si existe un DLC De TIRSO Solo viene En la versión De la Switch 2 Me voy a enojar Mucho Pero yo si lo compro Wey Lo voy a comprar Pero un putado Exacto Muy ofendido El infrarrojo Del Joy-Con También se utilizó En el Ring Fit Adventure No lo olviden ¿Cuándo? ¿Tienes Ring Fit Adventure? El Javi ¡Órale! ¡Ay, bueno! ¡Pale! Si está chido, ¿eh? No, yo no lo tengo Pero sí me gustaría Ya va a ser mi cumpleaños Cada vez que lo repito Es el de Pale Pale Una cosa que tiene Niantic Es que su servicio De soporte Es peor que pésimo Tengo desde 2012 Con Ingress Y ya sé que no se les puede confiar En absolutamente nada Así que Aguas Ya es tarde Esa historia de Tom War Casi me... Dos meses tarde Lugar Gracias Tom Por hacer algo Por tus pensamientos Alientamente Darkman Tresman ¡Ay, qué mal! Tengo una PC Tengo una PC Tengo una PC Una computadora Para hacer el examen De a huevo Necesito un alato Necesito un alato Para hacer su examen Pero no tiene Como elita Pues tengo que hacer Esto es Paolo Es que ya era Esa maestría Para descifrar Tanto código binario En esas letras Lo hizo en una app En DC De Manches Y sin modo Vas a la vida Un ciber, güey Adaptarse Sobrevivir, güey Un ciber Con Vegeta ¿Quién va a un ciber En pleno siglo XXI? Javi Tiene cuarentemente Una Una Mac, güey Ya no Ya no se puede Ya si no tienes Ya estás obsoleto Básicamente Más que los ciber Necesito un alato Con cámara Pero la de su tío No tiene Porque al parecer Tienes que hacer El examen Con cámara Y está buscando Un amigo Que pueda Dar un alato Con cámara Para hacer su examen Felicidades Ánimo Da un ciber Échatelos de bicho Javi Ok Bicho dice Chicos Assassin's Creed Actual El chido Ya no existe Son los papás Dicho dice Davy Mi cuenta de Hotmail Aún vive Y la uso Para todo Bueno, casi todo Porque es más fácil Linkear con Gmail Pero ese es el punto No la olvides nunca Si no quieres pedos En tu vida Nunca la olvides Exacto Lach dice Igual que Javi Pienso que la muerte De la humanidad Debería de ser ya Wow Un poco de mi Magneto tenía razón Magneto tenía razón Magneto tenía razón Lach dice La chía es una excelente semilla Que aporta Omega 3 Cuida al corazón Y al intestino Perro sin culo El Megaman 3 es bueno Pero que Pero que no sabe nada No sabe nada Perro sin culo Yo le agrego El perro sin culo Ay yo te dije Perro sin culo Perro sin culo Yo también entendí Perro sin culo Entonces que dijo Yo también entendí Eso que dijo Perros incultos Perros incultos Es cerdo inculto Cerdo inculto No pasa nada En cuanto a la guía Michelin Hay que tomarla Con una pizca de sal Yo super apoyo La mención En el restaurante Los Danzantes Que es de los mejores Con comida oaxaqueña Pero el pujol Es carísimo Overrated Y el chef Olivera Es un explotador De primera Sí Hijo de No lo topo Échatelos de la nada ¿A quién? ¿A quién casi mata? ¿David? ¿El pujol? ¿El pujol? A todos A cada pinche artista Que pisa a México Que quiere ir al puyol Es que se muere ahí Pero quién fue Y él se me olvidó Ah, verga No me acuerdo De que sí fue Y que le dio diarrea Sí Masi Batac O un pedo así No, no Era una banda buena Sí, pero bueno Este Es una banda buena ¿Cómo te dice? Vanana dice David Valera Bicho La verdad es que Mario se acelera Ya vine ¡Aaah! Sí Ufas Caminar de fondo Caminar de fondo Disclosure Disclosure Pones diarrea Puyol Y la primera búsqueda Es disclosure ¿En serio? ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué horror! O sea, el disclosure De ellos Porque no pueden Sigo buscando Mientras tanto ¿Curso de qué? No, sí se llama banda Disclosure Mira, me encanta Que Banana Es la antigorras Porque ella nada más Te avienta la referencia Y no sabes el timestamp Sí, sí, sí Creo que dijimos algo De vender cursos ¿Curso de qué? Curso me interesa De chino Vamos a dar cursos de chino En Open Chinese Yo doy cursos de OBS Sí, eso Va, va, va ¡Ja, ja, ja! Yo tengo así vinculadas Mis cuentas de Hotmail Dinosaurio Yo tengo Hotmail Uso acá Yo también, eh Yo también De la historia de miedo De Mar... De Mar... De David Chingao Estaba pensando En gorro Otra vez Me extraña ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué romántico! Yo soy esa enferma Que se iba a correr Y era feliz ¿De cuál? Aquí David dijo Que hay unos enfermos Que se salen en la mañana A correr Sí Mientras que uno Uno despierta Y se echa unas partiditas Uf, a ver Bueno, no se llega a sacar fotitos Así del amanecer Y todo eso Se la respeta Pero no lo entiendo Vamos a cerrar con el de Tom War Si quieres leer el otro de Bicho Que es lo que puse Bicho Bicho Lo entiendo Graniendo heterosexual ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! Ya entendí Ah, ¿bien? No tengo en nada Pero es como ver A un conductor Debe entendiéndosen heterosexual O sea Está bien Pero como que algo no cuadra Con todo respeto ¡Guau! ¡Guau! ¿Pero por? ¿No puedo disfrutar el mejor juego del 2024? ¡El Liveers! ¡El Liveers! David se vio como muy niño rico con su comentario de que cualquiera en México entiende chistes gringos, ja, ja, ja. O sea, Darly, ¿quién no conoce a los Corcuerra y Rivadineira? En general, excelente podcast. Saludos a todos y todas y todes. No recuerdo haber dicho eso. Es una calumnia. Le recuerdan a David que no llegó a la trabajación el lunes pasado. Me dejó esperando. Ja, ja, ja. ¡Míralo! ¿Ya se va? Y no nos compartió su comida, güey. Y el último dice, tío, mi correo de Hotmail es lo que más uso. No me gusta Gmail, ja, ja, ja. Se dice que tiene más de 900 correos sin leer. Yo también lo entiendo, Mario. De las cosas más random que me pasó con correos y contraseñas fue cuando volví a comprar. Ah, comentó Mario. Sí, es cierto, pues sí. Me pedí mi contraseña para iniciar sesión. Qué chistoso estás, Mario, ¿eh? Y pues, mi contraseña es larga. Tan larga que no se puede ingresar en un 360. Pero me lo compré chipeado. Entonces, ahora ya puedo. Por lo que tuve que buscar como una hora para conseguir un código para poder entrar. Bueno, ya me voy a ir a trabajar. Pero antes, ¿sabían que me iban a mencionar por lo del Red Bull? Era necesario para subir unas 30 horas. ¡Oye! Yo sí recuerdo Coca-Cola. Está bien chido. Conocí ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué es más molesto, Mario? Excelente show. Bien, le vamos a decir. Que no existe ese militar. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias por tus comentarios. Tom Ward dice... Te queremos. Genial. Otro juego de El Credo de los Asesinos, pero ahora protagonizado por un samurai de Amante. No, no. No, eso es muy resistente. ¡Léelo, güey! En algún momento se los dije y me tiraron de loco, pero es cierto que en algún punto de la historia esa franquicia tuvo más juegos que años de vida. Lo que lo hacía peor que FIFA. Lo peor es que el único que jugué, sí me gustó, fue el de Brotherhood. Es de los primeros... Para el 360, consola la cual efectivamente envolvía en palitas conmigo para darle unas semanas más de... Hasta que me enteré que Xbox iba hasta tu casa por la consola y te la reparaba del lado de la muerte sin costo. De hecho, sí, a mí me pasó. Debido a que era un error de fábrica. Igual se volvía a joder años después y la segunda reparación ya fue con costo accesible. Digo, sí, accesible y la mandé yo. Pero quedó alterada. Años después sigue jalando. Coincido en que Microsoft sí se preocupa por sus clientes. Igual no volvía a consumir nada de Xbox. ¡Ja! Quizá fue... Excelente servicio. No les volveré a comprar. Se trataron muy bonito. Me da miedo. Son como las reseñas de lugares en Japón. Ajá. Este... Sí, excelente lugar. El mejor lugar en el que he estado. Dos estrellas. No volvería. Este... ¿Vencas a comer diario aquí? Una. Ahí está. También mi Xbox 360 tuvo el lado de la muerte. Me lo prepararon gratis y después volví a tener el lado de la muerte. Yo tuve que tirar la basura y comprar un nuevo. Javi está mal y qué extraño que sea yo quien lo aclare. Cruz Sarín es el comunista rojo que se vendía a Televisa para ir al mundial de Qatar con ellos y hacer... Ni idea que hizo. Nunca consumiré un mundial con Televisa. Me cae bien, pero... Habla a veces de cosas que no sabe con un enfoque único que no siempre cabe y resulta contradictorio. Su hermano, al menos de sangre, igual lo hace videos, pero no es muy exitoso según yo. Ni idea de que vayan sus videos. Roberto Martínez es entrevistado como un Jordi Reggio. Y entrevistó a Samuel Jackson. Ahí dijo, adelante. Lo pongo. Sueldito de 50 mil pesos está Farid. Ah, ok, 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 ya, 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 ya te digo. Pero Roberto Martínez, ¿no es el del podcast, Roberto Martínez? Sí. ¿Es el hermano de Rosarín? Sí, sí, es que... Me confundí, yo creí que era Farid justamente que... Tom si lo puso bien, nos referíamos a Farid, pero yo creía que él era el hermano de Rosarín. Mira, mira, para... Todos son primos. También me entrevistó a Samuel, pero según yo es muy vieja la entrevista que es donde suelta los delgones. Él actualmente es el que hace reseñas de pelis. Es el único de los cuatro al que sigo y soy fan. Me agradan mucho sus reseñas y aunque... A mí no me cae. La verdad es muy básico. Me gusta su estilo de reseñar y me parece buena forma de ver una peli que me interesa, pero no tanto como para ver la jaja. Wow. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Como el astronauta de Netflix. Está bien, está bien. O alguna de esas películas. O alguna así. Soy Timmy Barretche y eso no le va a gustar a Patrick. Ya si la reseña empieza bien y me llama la corto y veo la peli. Los cuatro son regios. Espero que hayas cortado esto y hayas visto el X-Men. Los cuatro son regios y son super compas entre ellos hasta donde sé. Sí se han juntado los cuatro a hablar, pero no lo he visto porque quien veía un show de cuatro personas hablando de cosas random. Jaja. No tengo idea. Qué chistoso, ¿no? La tapioca o bubas sí son chidas. Las que creman en la boca. Popping bubas. Son buenísimas. Esto es un comercial. El Monster y el Red Bull solo los tomo mezclando. Cristo Redentor, ¿qué chistó? Pues sí, güey. Pues sí, pues sí, ¿no? ¿Cómo se estuvo más negras? ¿Cómo te vas a matar rápido, cabrón? Genial dos por uno. Acá, güey. Por ese tipo de mamadas, He-Man le dijo. Yo creo que por ese tipo de mamadas, He-Man murió también. Eh, justo con... Pero la neta, sí están muy buenos los tragos. Todo con herida, nada con eso. Final Fantasy XVI ya está levantando poquito. Justo el gran problema es que creo que inicia sumamente lento. Llevo apenas un par de horas y siento que no he pasado nada. Me siento un poco perdido en la historia. Tal vez debería haber jugado los otros 15. Me siento la jugabilidad más solo de botonazo. Se siente demasiado fácil y por muchos momentos me hace sentir poquito en juego película. El estilo Tildan o Beacon Inhuman. Es que compró el Final Fantasy en Temu, güey. No, no pude ser que lo compré en Temu. No, va agarrando, pero dale chance. Tiene la suerte de que llegó a mi vida en un buen momento. Ya tengo poco más de paciencia y más opciones. Final Fantasy. Final Fantasy XXIII. FIFA XXIII Mortal Kombat 1. Que ya me hartó. O Far Cry 6. Que él levantó inesperadamente con un arco de Stranger Things. Con un arco de Stranger Things. Con un arco de Stranger Things. Un arco, o sea, un... Un arco fantasioso. Un arco pasado. Yo creo que un arco de la historia de ahí. Yo no jugué Far Cry 6. O un arco. Yo creo más eso un arco. Pero es que Ubisoft no le mete tanto empeño. Sí, no. Pero lo que está como va, dice. Far Cry 6 que levantó inesperadamente con un arco de Stranger Things. No sé qué le gustó, pero igual está culero. Así que a diferencia de Bloodborne, Final Fantasy está teniendo su segunda oportunidad. Y parece que la está aprovechando. Igual cuenten con él. Si llego a acabar de historia principal, no se ve como algo que quiera conservar. Salvo que pase algo extraordinario que me haga amor. Wow. Darle chance. Sí, soy muy complicado. Siguiente comentario. No, sí, soy muy complicado, por eso sientanse afortunados de que sea gran fan del Ceno Show. Así es. Le costó, le costó también. Temporada 1 y 2. No hay Patricio. De hecho, no. Casey es mi héroe. Wow. Y una gran adquisición para el show. Wow. Hill Divers vs. Shooter. Odio a los shooters. Por consecuente, odio a Ceno Show. Hill Divers ha sido el único shooter que me dejé. Y al final lo vi cuando me dejé a jugar online. Los amigos bien cerdos que me mataron en 3 segundos. Por lo que odio el juego online competitivo. O sea que no creo que Hill sea para mí. Ahora me llama la atención. Pero es que no es competitivo. Es cooperativo online. Aquí nadie... Pero bueno, si yo les gusta los shooters, también hay de base ya mucho que sea. Exacto. Pero hoy jugó Halo y creo que sí le gustaba. Ajá. O el Gears of War que también tenía su modo multiplayer. Es más o menos... Ah, el horror. Ah, es algo así. Ah, qué ganas de jugar horror, güey. Qué ganas de jugar con una gorda. Ahora me llama la atención. El espacio mortal o el fantasma de Toshima. También el juego de los momos de Twice. Pero esperaré a que baje algo de paso. Ajá, el pal. Son 7 horas al día nada más para ver una temporada completa de Game of Thrones. Pero Patricio juega 700 horas en un año y todo el mundo pierde la cabeza. ¿A quién se la chupo para estar en el show de Game of Thrones? Apale. Híjole. Tengo mucho que decir al respecto. Me siento mal que como gordito desconocí ese dato de que era el mismo Michelin, el de las estrellas, que el de las llantas. Sí. Sí. ¿Qué pedo? Yo, gracias. Yo, yo, nadie me ha dicho por qué. Lax ya me contó la historia. Sí, también se los platiqué. También la contó. Pero luego, luego nos cuentan. Efectivamente, los tacos son otros. Vibro sí ha comido en el califa de Medellín. Y dice que sí están muy reatas, güey. Las tacos. Esa es una opinión, güey. Estoy muy sobrevaluado. Esa es una opinión. Están reatas o no. Fue hace años y estaban en 50 baros y no había fila. Ahora, efectivamente, son filas de 2 horas y 78 baros por taco. Y no, pame. Me estás pidiendo otra vez el taco placer. Imagínate ser de la zona y ir todas las tardes por los taquitos del califa. Y que el pinche Michelin de las llantas le haya subido 20 baritos a tus tacos de toda la vida. Así enoja. Sí, enoja. El rey del taco es el pastor. Todos lo saben. Y lo peor es que algo en mi búsqueda del taco del pastor perfecto, desde que cerró los vigos en 2001. Yo ya sé que también existe un chingo de material así en internet. Pero me gustaría también hacer como de la búsqueda del taco perfecto. Probándolo, probando el taco perfecto. Sí. Igual con gusto les doy el top 5 de taquerías en Ciudad de México. ¿Por qué no nos das tu top 5? Ándale y las visitamos. Vamos a ir a visitar cada uno y a hacer un blog donde sigues tú. Nos dio un señor. Bueno, las risas no faltaron con el fan. Lo va a editar Mario. De Polo y Pame. Gracias por inspirarme y leerme. Los adoro. Nosotros te adoramos a ti, Tom Guarante. A tu Team 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 Guarante. Gracias. Gracias a todos por haber comentado. Gracias a Padezun por resumirnos de la forma más rara a X-Men. Y gracias a ti por haber pasado tres horas con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Perdón por tanto. Nos vemos en el siguiente Xeno Show. Perdón por tanto, el modesto. Es que sí. Es que perdón. Me mamé. No, estuvo bien. Estuvo bien. Lo traes más fresco que todos los demás, yo creo. A mí sí me gustó. Sí, estuvo padre. En todos modos, yo sé. O sea, cuando fue Tirso, les tocó a ustedes soplarse mi rush. Cuando... Bueno, me llaman dos rushes de pal este año. Con Helldiver. Sí, con X-Men. Perdónenme. Vamos por la próxima orden, maestra. Vamos. Nos vemos en el siguiente Xeno Show. Donde estamos... ¡Dónde está! ¡Dialde! ¡Dialde! La frase, cae... No, ey, shh, caense. Nos vemos en el siguiente Xeno Show, donde tal vez y solo, tal vez, Magneto nos saque la adamantium a los cuatro. Eh, desde Chodas y viejos. Le regreso la voz a Javi Vale, le va a decir No, ahora sí se me ocurrió algo que decir al final Bye ¿Dónde se consigue un magneto? ¿Dónde se consigue un magneto? ¿Dónde se consigue un magneto? Que nos saque el alamán ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! ¡Ay, les voy a dar un efeméride que tenía guardado aquí y ya nos fuimos! ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir, Fabián? Hace 10 años se estrenó X-Men Days of Future Past séptima cinta de la franquicia Cuando te dicen Oye, una película viejita de X-Men en la que piensas de la que están hablando Peliculón, ¿eh? ¿Sí es peliculón? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!